En el municipio de Nueva Guinea, con los productores y productoras ganaderas de esta región, y con las instalaciones y equipos de INTA, y con el respaldo y el fortalecimiento que ha hecho el programa bovino en el tema de ganadería en la región. La temática del día de hoy es continuar con el seminario en el tema de transferencia de embriones. Hoy se va a ver toda la parte teórica. Aquí hay mucho humo emitido en el tema de la transferencia de embriones. La transferencia de embriones se ha vuelto una dinámica demasiado económica. Por lo tanto, el tema de la práctica y el tema de la afinación de esta tecnología, provoca que los productores tengan mucha desconfianza en esto, principalmente por la fineza del trabajo. El tema de los costos hace que esto no sea una práctica muy común. Uno de los elementos para trabajar con transferencia de embriones es el tema de la superovulación. En Nicaragua se estaba manejando solamente un producto, una hormona, y el valor comercial de esta hormona en el mercado en Nicaragua estaba costando entre los 400 y 500 dólares. Un vial de 20 ml para superovular dos vacas. ¿Qué pasa? Este tipo de productos hace que la tecnología se aleje mucho más de las personas que tienen ganaderías medianas o ganaderías pequeñas. El resto de los insumos, los viales, los medios flushing, los medios de mantenimiento, los medios de congelación, no estaban disponibles en el país. Significa que el mercado no estaba creado. Para que nosotros pudimos, para poder acceder a estos materiales, fue una lucha ardua en el tema de que no teníamos proveedores que nos pudieran traer todos estos medios para poder hacer una sola práctica en transferencia de embrión. Eso, ese esquema se rompió en esta etapa del programa. Tuvimos que crear los contactos, desarrollar los contactos con las mejores empresas en Europa, en Estados Unidos, para poder traer este material. O sea, los canales para poder trabajar un poco más amplia el tema de la transferencia de embriones, se ha logrado con las gestiones que se han hecho desde el programa y las instituciones que trabajan con él. ...pregueses bajas, de que por lo menos me quedaron dos de diez, eso no vale en estos momentos. ¿Por qué? Simple y sencillamente por el tema de las responsabilidades compartidas. Desde el punto de vista técnico, el mayor esfuerzo y trabajo de nuestra parte, y desde la parte del productor, el manejo de los animales que van a entrar a los programas de reproducción. Ojo, esta tecnología no es de uso masivo. Bueno, esta tecnología es aplicable dentro de los parámetros de selección. Tienen que tomar en cuenta que hemos estado hablando desde hace tres días el tema de la selección. La selección es la base para que nosotros podamos seguir desarrollando este tipo de programas. Ahora, después de esto, me gustaría que le dieran un aplauso a Antonio. Las primeras 121 dosis de semen sexado a hembras en el país, en su historia. Gracias por tu apoyo, Antonio. Gracias. 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 Y bueno, de acuerdo con lo que está comentando Farid, el tema de embriones ha evolucionado prácticamente en todos los países igual. O sea, no se piensen que aquí dicen, no, es que nosotros estamos peor. Bueno, pues porque ha llegado y este es el momento en que ya se empieza a hablar de ello, la gente lo conoce. Yo cuando conocí el tema, estaba estudiando en cuarto de carrera y tenía un profesor que había leído la entrada a la Real Academia de Ciencias Veterinarias presentando un trabajo de transferencia de embriones. Fue muy curioso porque en quinto de carrera, yo estuve todo el rato pegado a él para que me enseñara y tal, pero tuvo que venir otra persona y fue con el que me puse a hacer cosas y ya nada más terminar, se inician en la universidad, por eso yo entré nada más terminar la carrera, unos cursos para veterinarios de transferencia de embriones. Fíjense que durante la carrera ni siquiera era un comentario de que existía esta técnica, por lo tanto nadie la conocía. De repente se habla de un curso en la Facultad de Madrid que empieza la transferencia de embriones, bueno, pues no paraban de hacer fila los veterinarios ya terminados para ver qué era eso, porque llamaba la atención, ¿no? Transferencia de transferencia de embriones, coño, embriones. Parece que es algo más importante y no deja de ser ni más ni menos que un choto. No le den ustedes tanta importancia porque se van a dar cuenta de que es una técnica como otra cualquiera. Lo único que pasa es que requiere de unas condiciones como, por ejemplo, ahora han empezado la inseminación artificial y llevan dos años, pues cuando lleven cinco o seis años la inseminación artificial, pues va a ser, yo recuerdo en España, los primeros casos que se empezaron de inseminación artificial, estos son comentarios de nuestros, de los veterinarios anteriores a nosotros, que en Galicia, sobre todo, que era donde más vacas había, pues cuando salía en celo una vaca, el propietario o la propietaria de la vaca llegaba, llegaba el veterinario y entonces como iba a inseminar la vaca, la señora le ponía una silla, una palancana con agua, una pastilla de jabón y una toalla. Y decía, espérese usted, doctor, que yo me voy, que yo no quiero verlo. La señora se pensaba que el señor veterinario se iba a bajar los pantalones y iba a dejar la vaca preñada. Esto es realidad. Bueno, pues esto mismo ha pasado con la transferencia de embriones. Pero que no lo hacía una señora solo, que se corrieron las voces y había que dejar al veterinario la toalla y el veterinario que hacía, pues lavarse las manos. Y claro, al principio se quedaban, cuando ya salía el señor, ¿ya ha terminado usted, señor? Sí, sí, ya está, se iba. Pero ya aparecieron los comentarios que había que dejarle todo el terreno de limpieza para que la vaca se quedara bien preñada por el señor veterinario. Bueno, pues la transferencia de embriones empezó prácticamente igual. Este señor que me enseñó a mí fue muy curioso porque presenta un trabajo de realización de todo el proceso de transferencia de embriones y él no cree en la transferencia de embriones. Ya ha muerto, ha muerto trabajando el tío, ¿eh? Que morir con las botas puestas o no. Bueno, pues este hombre no creía en la transferencia de embriones. Y bueno, pues teníamos tenido con él muchísimos casos, pero él me comentaba vamos a ver, Antonio, si nosotros sacamos un embrión y luego le tenemos que poner una vaca a los siete días, el servicio está cerrado, ¿cómo vas a entrar? Y yo pues decía, por ahí no, por el sitio, que no se puede, que eso está cerrado, que ya han pasado siete días desde que salió en celo. Y el hombre murió con ese pensamiento. Fijaros, y fue un académico de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, en el que él precisamente hizo una exposición de transferencia de embriones y no se creía nada de lo que decía la técnica. Manda narices, ¿no? Bueno, pues así empezamos, así empezamos. Y bueno, pues fue muy duro. ¿Por qué? Porque ¿dónde teníamos que hacer nosotros las transferencias de embriones? Pues en las vacas, como es lógico. ¿Y con quién teníamos que contar? Con los ganaderos, que eran los que tenían las vacas. Por lo tanto, hablábamos con uno, oye, ¿te interesa que te hagamos una transferencia de embriones desde la universidad, desde la administración? Y decía, sí, sí, no hay ningún problema. Yo os dejo una vaca. Venga, pues vamos allá. Mira, esta. La más flaca, la que no se preña nunca, la que, bueno, era un desastre impresionante. Nos dejaban las que ellos no querían. Dicen, no me vayan a estropear la buena. Y claro, pues no sacábamos embriones. No me vas a sacar a una vaca flaca que terminabas de hacer todo el proceso y la cogían al matadero. En fin, pues evidentemente los resultados... ...con unos resultados muy aceptables. Se habían iniciado ya programas que se llamaban MOE, que son las iniciales de multiovulación, o en embriotransfer, y que ya se estaban iniciando en varios países para empezar a seleccionar en base a las hembras, no a los machos. Bueno, pues yo me tiré aproximadamente dos años viajando por toda Europa. Me marché a Alemania, a Polonia, a Inglaterra, a Holanda, al norte de Italia, a Francia, y bueno, pues a todos los sitios que iba, pues iba a intentar aprender, a ver en qué fallábamos nosotros en nuestro país. Bueno, pues cuál fue mi sorpresa, que no estábamos tan perdidos. Eso significa que la técnica la estábamos desarrollando y no estaba mal como la estábamos desarrollando. El problema que nosotros teníamos era que partíamos de un grupo de animales que evidentemente no estaban en condiciones para desarrollar eso. Entonces, bueno, les puedo decir, me intentaron contratar... El tilín ese que tenía que... y que afectaba también al ganadero. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí hay técnicos, aquí hay productores, que es una técnica que hoy prácticamente se conoce en todas partes y que los técnicos, con una vez que la vean bien desarrollarse de arriba a abajo, la pueden ejecutar sin ningún problema. Y les voy a decir una cosa. Al principio, pues había muchos comentarios de que, oye, es que la vaca que la hacen esto ya no vuelve a parir. Bueno, pues son comentarios de algunos ganaderos que probablemente le ha ido mal y que evidentemente eso no es verdad. ¿Vale? Y alguno me puede poner un ejemplo. Ah, pues yo lo he hecho y no me ha vuelto a parir la vaca. Pues si lo has hecho y no ha vuelto a parir la vaca, no es un problema del veterinario, sino es un problema concreto de ese animal. Algo ha pasado o algo ha ocurrido ahí que hay que intentar... Hasta el punto, yo les puedo decir que nosotros tenemos en el centro, nosotros las vacas que tenemos no son nuestras, las lleva el ganadero y de hacerlas tenemos vacas de más de 30 colectas. 30 veces super ovuladas y extraídas embriones. Bueno, pues se van a casa preñadas porque el ganadero quiere que se las volvamos a devolver gestantes. Y no le estoy hablando ni de una, ni de dos, ni de diez. Aproximadamente en nuestro centro vienen pasando todos los años entre 60 y 70 hembras. Donantes de embriones. Por lo tanto, eso es una realidad. Bien. Todo esto conllevó un proceso que intervino en principio la administración. ¿Por qué? Porque y hasta hoy sigue interviniendo y Faris se lo puede decir porque él ha estado en España trabajando o acompañando a un veterinario que la administración se lo estaba regalando a los ganaderos. Por lo tanto, hoy continúa eso funcionando en algunos sitios. Lo normal es que no. Lo normal es que el ganadero sabe que si quiere aplicar esta técnica tiene perfectamente claro cómo se tiene que desarrollar, en qué momento, cuándo y sobre todo qué va a conseguir cuando utiliza la transferencia de embriones. Este es el punto clave porque ustedes se pueden plantear yo quiero hacer transferencia de embriones en mi granja. Muy bien. Lo mismo que les dije hace dos días. Muy fácil. ¿Quieres dinero? Adelante. Otra cosa es desarrollarlo sin dinero. Es decir, o con poco dinero. Y eso es lo que realmente hoy interesa desde un punto de vista aplicativo de la técnica. es evidente que cuando se hace en grupo las cosas cambian. Es decir, nosotros hemos empezado hace unos años a desarrollar a una asociación de vacuno de leche que se llama Africama, Asociación de Frisona de Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha es una zona que se encuentra debajo de Madrid en España pero que es muy lechera. Bueno, pues esta asociación lo primero que se plantea es decir, yo quiero dar un servicio a los componentes que forman esta asociación. ¿Y qué servicios doy? Servicios veterinarios. ¿Cómo? Contrato veterinarios que estén haciendo la clínica. Tienen cuatro veterinarios que hacen la clínica a nivel de todas las explotaciones. ¿Vale? Si cada uno tuviera su veterinario el coste sería mucho mayor pero al tenerlo en grupo fijaron tienen guardia los fines de semana atención constante a sus animales tienen un teléfono que en cuanto pasa algo allí tienen en cuestión de media hora un veterinario. ¿Vale? Y encima como llevan tiempo ya trabajando así son veterinarios muy especializados que ven la vaca a 100 metros y ya saben lo que la tienen que poner porque las conocen porque son sus clientas. Bueno pues se plantea programa de transferencia de embriones y empiezan a llegar veterinarios del norte del sur de fuera de España y y se dan cuenta enseguida de que hay muchos fallos había más de un 30% de fallos es decir de vacas que no respondían y de repente se presentan en el centro mío y yo bueno pues nuestro trabajo era por otros muchos sitios y me plantean si quiero desarrollar el tema y entonces bueno tuvimos un par de reuniones en las que les planteé mi forma de trabajar esto fue hace pues siete años seis años aproximadamente y empecé a trabajar con dos tres vacas empezamos a implantar embriones y después de las primeras implantaciones no llevábamos ni seis meses trabajando fíjense que el propio ganadero dice somos una asociación y vamos a saco con la mejora genética vamos a comprar una super vaca y se trajeron una super vaca de Canadá y bueno muy bien la vaca viene a mi centro y empiezo a poner embriones allí a todo como decimos en España a toquisqui todo lo que era una vaca y que valía a metérselo pero ¿qué pasaba? teníamos unos porcentajes ahí de un 40 45% muy flojo es decir no me apartaba de lo que habían tenido los otros señores que habían empezado a trabajar allí y hubo que sentarse de nuevo y decir vamos a ver señores que estamos haciendo mal porque no sobre no llegamos nunca a un 50% de embriones puestos vale bueno ya aparecían vacas fueron pasando un año y aparecían ya hembras novillas hijas de esa super vaca y la vaca bueno el sistema que tenemos nosotros allí de alimentación es robotizado entonces come dos veces al día por unos comederos que la vaca estaba fuerte y y bueno ellos estaban contentos cada dos o tres días se presentaban allí a ver la vaca ¿eh? ¿y cómo seguimos ejecutando el problema? nos dimos cuenta de una cosa que la super vaca no estaba provocando la mejora genética que se temía o que se esperaba para el conjunto de la población y entonces al darnos cuenta de que esa mejora genética no llegaba ¿por qué? porque una vaca tiene unas limitaciones y esas limitaciones es decir la técnica esas limitaciones que tiene es hasta aquí y no la pidan más porque no va la técnica no da más es decir una colecta de una vaca normalmente en las medias se está hablando de nueve diez embriones ¿vale? entonces cada dos meses que haces una extracción nueve o diez embriones llevas a una ganadería y preñas la mitad ¿cuántos animales nacen a lo largo del año? ¿cómo es el impacto de la mejora genética que tú estás desarrollando en esa población de ganado vacuno? mínimo muy 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 lejos para lo que puede hacer un toro porque un toro dice en un mes eh tengo mil dosis a inseminar y el impacto genético es impresionante pero claro una vaca eh que yo lo que estoy intentando hacerles a ustedes entender que una vaca no va a ninguna parte porque el impacto genético es muy pequeño entonces es una técnica que aparentemente decimos coño tanto hablar de la transferencia de embriano es tanta historia y ahora resulta que 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 efectivamente una vaca no hace nada y entonces fue cuando ya nos planteamos señores no hemos conseguido nada esto es una castaña eh la llamábamos allí solemos decir otra cosa esto es una mierda eh hablando en plata desde el punto de vista de rentabilidad entonces entre cuatro personas que estábamos allí ¿qué hacemos? ¿cómo lo arreglamos? eh chicos no queda más remedio eh no queda otra fórmula que iniciar un programa en masa y tiene que ser exclusivamente con las hijas de esta vaca ya teníamos aproximadamente 40-50 hijas eh a punto de 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 preñar de novillas y entonces ya nos planificamos un sistema serio eh en la utilización de la transferencia de embriones para que ustedes hagan una idea este programa viene llevando aproximadamente entre 130-150 colectas eh de transferencias de embriones en todas las hijas y nietas que tenemos repartidas por las granjas todas las hijas todas las nietas todas las bisnietas de esta vaca son de todos los ganaderos de todos y cualquiera a mí me llaman Antonio ahora tengo ayer se inseminó una que se llama la llamamos las conocemos por el nombre vacas fueran del propio ganadero y él la está explotando y otro explota otra y otro explota otra pero el resultado genético de esos animales es de todos entonces cualquier ganadero puede decir oye que yo quiero 10 embriones de la Trudy y ahora pues la semana que viene estamos sacando a la Trudy una vaca ya pues que ha tenido 5 lactaciones creo y ha quedado ciega bueno tenemos que tener una particularidad especial porque es que este hombre tiene 30 hijas en ordeño las mejores de la explotación y quiere hijas de esas a toda costa pero que ha pasado que hay otros dos al lado y porque él va diciendo por ahí que las mejores vacas son de la Trudy de la Trudy para arriba la Trudy para abajo venga la Trudy venga la Trudy y los otros dicen coño pues yo también quiero de la Trudy y ahora dice este primero yo bueno pues esas rencillas que son muy buenas que las haya eso que ocasiona que esta vaca aunque se haya quedado ciega ahora mismo tiene pendientes 3 colectas de mi ¿de acuerdo? es decir es una metodología que de repente de estar por así decir medio apagada de repente empieza a romper esto significa que a ustedes les puede pasar exactamente lo mismo pero yo me atrevería a decirles que se puede evitar eso porque eso fíjese que nosotros ahora mismo podemos tener cerca de 300 donantes en este y empezamos hace 7 años entonces es muy largo 7 años también es verdad que las vacas que han nacido ahí hoy son las que van a los premios europeos y se vienen con primer premio segundo premio o tercer premio es decir que las cosas no salen por casualidad salen a base de trabajo pero después de esta experiencia nos sirve perfectamente para tener una visión de futuro para ejecutar estos programas de forma mucho más segura y de forma mucho más rápida ¿por qué? porque la transferencia de embriones es un sistema de obtener la mejora genética a partir de la madre porque teóricamente una vaca ¿cuántos partos puede tener? 5, 6, 7 eso salen en una colecta por lo tanto fíjense que el impacto ya empieza a ser serio desde el punto de vista genético y sobre todo hay un tema que es fundamental ¿cómo iniciar los programas de estas características para que llegue a todas las personas que están implicadas en esto? pues muy sencillo en vez de comprar una vaca como hicieron mis colegas de allí de Africama pues se han dado cuenta que es más interesante comprar embriones hace dos meses nacieron seis animales de factor rojo de producción hosting de factor rojo procedentes de la mejor vaca que había en Estados Unidos y esas vacas no las ha comprado o esos embriones no los ha comprado el ganadero los ha comprado el estamento tampoco el Estado porque ya el Estado dice tío yo ya te he ayudado un poco ahora ya va siendo hora de que tú te hagas mayor y elijas lo que creas que es necesario ¿vale? bueno pues ahí tenemos concretamente dos machos preparados para llevar al centro este año que viene de factor rojo que yo jamás he tenido ninguno de un nivel genético de estas características entonces ¿qué ocurre? que ahora tenemos un plantel de hembras de yo creo que hay más de 300 animales de extracción de seme esto ¿qué conlleva? pues que los equipos nuestros de trabajo de de esta actividad estén siempre funcionando es más hemos hablado algunas veces si del calor y tal nosotros hemos desarrollado los sistemas de trabajo de transferencia de embriones que no paramos en el verano ni con 40 grados seguimos haciendo colectas a las vacas de leche cosa que les puedo decir que hasta en Francia en Alemania paran en el verano pero yo creo que paran con la excusa no de que hace calor sino de que se quieren ir de vacaciones a Andalucía a la playa y dicen venga no salen embriones cuando hace calor que coño no va se salen igual pero claro la playa también se está muy bien y además es bueno que las personas se tomen sus vacaciones y hagan las cosas que hay que hacer bueno pues así es como estamos hoy en la actualidad en lo que se refiere a vacas de leche es decir yo sinceramente estoy en un programa maravilloso serio que da rentabilidad y hoy podemos decir que la comarca donde yo vivo es de las tres más punteras en genética de Holstein de Europa fíjese lo que les acabo de decir cuando éramos los culos los últimos de toda esta historia y han sido siete años por lo tanto es conveniente este nivel no podemos parar en cuanto tú llegas a un nivel y fíjense que ahora allí están todos los días de huelga que dicen que van a tirar la leche porque le están pagando a 0,32 céntimos o por ahí bueno Antonio hay que sacar embriones a esta pero coño no estáis de huelga joder dejarnos un ratito de iros a la huelga pues nada los embriones no paran los veterinarios no paran de hacer sus cosas y luego fíjense constantemente hay que estar innovando este año concretamente en septiembre llegamos a un acuerdo con la universidad entre otras cosas porque como yo soy profesor en la universidad los hago un planteamiento a los ganaderos y los digo lo mismo que si se lo hago ahora mismo a ustedes ¿qué queréis solucionar de vuestra granja? pues mira las transferencias de embriones están bien y tal nos están fastidiando con las emisiones que tienen las granjas de leche de CO2 de contaminación medioambiental con los nitritos que se producen en las evacuaciones de limpieza de las vacas pues hemos empezado a hacer estos trabajos pero hemos empezado hemos cogido dos o tres profesores de la universidad y alumnos que tanto ir a la escuela tanto ir a la escuela como dicen y tanto sentarse ahí en el pupitre no, no, no vamos a enseñar en la calle bueno, pues los alumnos son los que recogen la muestra dirigidos por un profesor y hoy tenemos doscientos y pico no trescientos y pico alumnos en la calle vamos no en la calle dirigidos por profesores solamente para llegar a sistemas de control que son específicas de la ganadería fíjense el primer año que empezamos a hacer eso fue cuando ellos los ganaderos organizaron un lo llaman open que era que ellos exponían sus vacas para ver los primeros premios y todo esto cosa que no se había hecho nunca en la vida allí y ya cuando hay un nivel genético aparece eso bueno pues estos señores allí tenemos las compañías que recogen la leche no tenemos las mismas que ustedes pero son igual de cabronas perdonad la expresión que me he equivocado Dios me perdone pero porque digo eso no me importa que se lo diga lo saben ustedes bueno pues estas compañías ¿qué hacen? sí muy bien yo le recojo la leche pero le estoy pagando este precio pues yo no tengo la calidad que usted me tiene que entregar y yo tengo que tener un camión que me tome las medidas de todos los parámetros y todo esto por eso eso lo tengo que pagar pero yo no lo pago no paga usted que es el ganadero al final el ganadero lo paga todo por eso la expresión mía que se me ha escapado Dios perdone por si hay alguien aquí que sea recogedor de leche o espero que no ¿verdad? bueno el caso es que estos señores pues nosotros les hicimos una oferta y está este open hicimos una una especie de congreso para exposición de trabajos yo me cogí veintitantos veintiocho alumnos y empezamos a hacer un trabajo muy bonito que sería también muy interesante para ustedes y es los condicionantes del bienestar animal de los animales en una explotación y lo hicimos con semáforos porque los semáforos todo el mundo lo entiende está rojo no puedo pasar me tengo que quedar aquí hasta que no se ponga en verde pero si se pone en arma yo puedo tirar bueno pues el trabajo consistió en eso hasta el punto habrán oído usted hablar alguna vez de Danone una empresa que se dedica al sector lácteo desde hace ya muchos años es francesa y está extendida por todo el mundo bueno pues cuando planteamos el trabajo se hizo en once ganaderías y les obligamos al ganadero que fuera a escuchar allí y entonces tres alumnos fueron los que hicieron la exposición y decían a ver la ganadería de Felipe Martín las condiciones de bienestar animal en lo que se refiere a diferentes parámetros uno de ellos es que estudiaron cómo estaban las pezuñas digo esto porque el otro día estuvimos en una ganadería y nos comentó que el problema principal que tenía en esa ganadería era el problema de pododermatitis por lo tanto iban y le colocan al primero un pedazo semáforo rojo en la pantalla el ganadero dice coño ahora resulta que me colocan un semáforo rojo a mí ¿por qué? por esto por esto por esto se han admirado tantos animales que están en producción usted tiene cojos tantos usted no pone dispositivos con formol ni con sulfato de cobre por lo tanto no pone ningún tratamiento las condiciones de bienestar animal de sus vacas están pésimas en este factor consumo de agua por ejemplo que eso trajo mucha miga y que hoy la han solucionado todos dice bueno el consumo de agua pones un bebedero no hay que hacer una observación si cuando el animal tiene sed y va a beber no interviene o impide que otra que tenga sed pueda beber por lo tanto cuántos bebederos tiene que haber por cabeza porque tener en cuenta una cosa y qué tamaño tiene tengan en cuenta que usted dice bueno yo cojo un bebedero desde aquí hasta allí ya tienen agua todos no eso no es así ¿por qué? porque si usted tiene un bebedero que hay un remanso de agua y que aguanta más de 24 horas usted tiene un foco de infección y un problema grave de metritis así de claro entonces los bebederos tienen que tener un tamaño y varias localizaciones ¿para qué? para que ninguna vaca tenga que esperar porque tenga sed porque eso se transforma luego en litros de leche una vaca que no bebe evidentemente su sistema metabólico va a alterar esa producción de leche bueno pues le colocan otro semáforo en rojo estaba el Felipe Martín este estaba ya que digo nos va a pegar un bozarrón aquí pero estaban también los de Danone ¿eh? ¿y sabéis lo que pasó? yo me enteré luego después que a los chicos que habían hecho esto que ya estaban a punto de terminar por favor darme vuestros datos que cuando termine la carrera queremos instaurar esto en todas las granjas que nosotros compramos la leche una manera de de una forma barata ir sirviendo como indicación para que el ganadero tuviera una serie de mejoras que eran imprescindibles que no lo tenía que hacer perdonar que os diga la central lechera pero bueno ya que se prestó no está mal que lo haya propuesto y hoy lo está ejecutando hoy al día que estamos todas las granjas que trabajan con Danone todas esas granjas llevan controles de cada tres cuatro meses controles de bienestar animal si ustedes ven en Europa los anuncios de venta de leche pues lo primero que ponen leches tal leches de bienestar animal es más hasta los anuncios ponen cómo se trabaja cuando se levantan las vacas para producir leche es decir un programa de información muy importante que yo creo que evidentemente era muy importante hacerlo porque todos los niños de España se creían que la leche venía del tetrabri no se creían que venía de la vaca y hacía falta esta información bueno pues todos estos pasos hoy por ejemplo aparte de la transferencia de embriones en las explotaciones solamente iniciando un programa de estas características la universidad ha aportado un montón de puntos que hoy están sirviendo y vuelvo a repetir que también se ha metido la universidad en los temas de transferencia de embriones ¿cómo? pues facilitando sobre todo la identificación genómica de los animales que es lo que da valor a un animal desde el punto de vista de sus características genéticas ¿a dónde voy con todo esto? señores pues voy a un tema muy claro que una transferencia de embriones no es solamente yo cojo el embrión de esta vaca y lo llevo aquí sino que hay que hacerla productiva es decir hay que documentarla y esa documentación tiene que tener un libro genológico y tiene que tener un valor porque cuando usted se imagina yo voy a comprar un macho es de transferencia de embriones eso lo paga usted seguro que le cuesta más que si es de monta natural o es de inseminación artificial ¿de acuerdo? por lo tanto el valor añadido que tiene el animal procedente de transferencia de embriones está ahí es decir que no se pierde por eso hay que documentarlo concretamente a lo mejor podemos ver esta tarde en un momento para que vean ustedes el sistema informático que desarrollamos nosotros allí solamente que es un access normal y corriente que no nos queda más remedio que hacerle los técnicos porque no penséis que hay un programa super perfecto a nivel internacional de la casa tal que te lo vende no, 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 no el sistema informático no lo trabajamos nosotros ¿y por qué no lo tenemos que trabajar nosotros? pues por una sencilla razón porque todos los datos que yo voy teniendo como profesional en este aspecto para mí hay muchos que son muy importantes y a lo mejor para él no son tan importantes pero desde el punto de vista económico vamos a coincidir en los mismos datos y luego otra cosa esos datos tienen que ser totalmente transmisibles ¿por qué? porque ustedes van a empezar con los embriones aquí pero a la vuelta de seis años ¿qué ocurre? ya están vendiendo ¿eh? interesa vender ¿vale? ¿por qué? porque a lo mejor han llegado ya a un estatus ¿eh? y dicen ¿eh? como la transferencia de embriones no elimina otras técnicas como puede ser la inseminación artificial ¿eh? o las funciones foliculares como no las elimina sino que las complementa ¿eh? esto va a hacer que el programa de mejora genética su velocidad sea mayor y llega un momento que le puedo garantizar que no es mucho porque nosotros hace un año y medio cuando empezó el COVID ya empezamos a vender embriones ¿eh? cinco años pero no se piensen que vendemos embriones eh a cualquiera no, no hemos vendido embriones en Italia hemos vendido embriones en Francia es decir países que hoy tienen un nivel importante desde el punto de vista genético ¿eh? por lo tanto creo que eh todo este planteamiento se hace necesario antes de que empecemos a hablar de la técnica ¿por qué? porque la técnica vuelvo a repetir ahora hablamos de ella ¿cómo lo hacemos? ¿cómo no lo hacemos? ¿eh? mañana vamos a ejecutar cómo trabajamos nosotros a lo mejor eh podemos entablar nosotros lo hacemos de esta manera y tal como tenemos tres vacas para manipular no lo vamos a pasar en grande ¿por qué? porque yo lo voy a hacer de mi forma y luego se hace de otra forma y a mí me gustaría pues si alguno de ustedes haya tenido ya experiencia en hacer lavado decir oye pues Antonio esto yo creo que te estás equivocando bueno pues yo plantearé mi defensa también porque si lo hago así es porque llevo ya tiempo haciéndolo ¿eh? y me está dando buen resultado entonces aquí se trata de eso ¿eh? de intercambiar también ¿por qué? porque algunas cosas hay que mejorarlas y otras a lo mejor yo estoy en un error por lo tanto no se piensen que les voy a decir oye esto no, no todo lo contrario ¿eh? yo lo hago de esta forma y mirar a ver si esto funciona bien y lo vemos ¿eh? bueno pues eh esta parte que considero la cuestión técnica eh insignificante fíjese bien lo que les digo la técnica es insignificante porque es ejecutar ¿eh? un proceso que ya creo que le tenemos perfectamente claros los profesionales ¿eh? pero la base principal de todo ¿eh? es la efectividad de todo el conjunto y ya no solamente la efectividad de la técnica sino la efectividad del programa de mejora que ustedes empiecen a desarrollar ¿eh? porque vuelvo a repetir de porco sirve que no estemos perfectamente organizados ¿eh? y que empecemos a meter embriones sin organización no sirve de nada ¿eh? dos o tres ganaderos les va a venir bien y al resto ni se van a enterar de que existe esto ya a mí no me ponen embriones a mí no me yo aquí no me han dicho nunca nada y tal y estoy en las mismas condiciones que estaba desde que empezó el tema este ¿eh? y eso es creo que es la parte más significativa de un error de organización ¿eh? bien pues si queréis vamos a hablar un poquito ahora de la técnica ¿eh? vamos a hablar un poco cómo hemos evolucionado en este desarrollo de la técnica y se van a dar cuenta que nosotros empezamos a lavar vacas ¿eh? en el año 1984 empecé yo y y tardaba en hacer una transferencia de embriones un día entero ¿eh? y no veas tú la parafernalia pero no se vayan a pensar que es que el que lo hacía en otro sitio tardaba igual ¿eh? y hoy pues bueno ya veremos mañana ¿eh? eh nosotros lo tenemos organizado en el centro de hacer 12 15 colectas en una mañana y por la tarde revisamos en una mañana ¿eh? por lo tanto requiere un tiempo cada colecta ¿eh? pero es un tiempo que está perfectamente controlado y está perfectamente por así decir como nosotros lo hacemos es protocolizado todo tenemos nuestros horarios nuestros sistemas y empezamos a tal hora acabamos a tal hora ¿vale? eso de que no me entro la sonda que ahora tal que no he hecho bien la pidural bueno pues todas esas cosas cuando realmente estás desarrollando esta actividad de forma más o menos constante todas estas cosas desaparecen ¿eh? y y ahí es donde empieza ya la efectividad real ¿vale? bueno vamos a ver un poco la lo tienes ahí yo creo el desarrollo de la técnica ¿eh? gracias Gracias. 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 Bien, pues el tema que vamos a desarrollar ahora, el programa, como digo, lo ejecutamos de una forma protocolizada. ¿En qué consiste una forma protocolizada? Pues consiste ni más ni menos en que cuando nosotros vamos a iniciar un programa de transferencia de embriones, vamos a realizar un gran manejo con el animal. Por lo tanto, fíjese bien lo que les digo, este manejo que vamos a desarrollar con el animal debe de estar el animal de acuerdo con nosotros. Fíjense qué tontería acabo de decir. Pero hombre, ¿cómo va a estar? O está el animal de acuerdo con nosotros o no hay embriones. ¿Y en qué consiste que el animal esté de acuerdo con nosotros? Que su nivel de estrés haya desaparecido. Porque si ese animal, cada vez que vamos a manejarle, tiene una pequeña parte, una mínima parte de estrés en el manejo, ese animal no nos va a dar embriones. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para eso se requiere un buen sistema de manejo del animal. Hasta el punto, como les decía ayer, si es que nosotros en las vacas donde vamos a trabajar, tenemos que andar un cuidado porque las vacas no se creen que somos personas, se creen que somos vacas. ¿Por qué? Porque hay un manejo tan sumamente delicado y de organización que el animal no te ve como algo extraño. Te ve como formar parte de tu familia y entonces tú vas andando y de repente ellas juegan contigo y empiezan a pegar brincos por delante y bueno pues vas y enseguida te hacen un corro, arrascas a uno a la cabeza y cuando te vas y cuando te vas se te quiere montar encima si está en celo. Es decir, es un sistema de manejo en el que el animal debe de estar en unas condiciones de manejo perfectas. Hasta el punto que me dirán, entonces un animal que sea bronco, pues yo le voy a decir, nosotros somos el único centro de España que extrae embriones de las vacas de lidia. De estas vacas que se utilizan para los torreros y todas estas cosas. Esas vacas, esas vacas son tremendas. Bueno, pues nos tiramos dos meses educándolas, ¿para qué? Para bajar el nivel de estrés. Y me dirán, ¿y esa vaca cuando usted la baja el nivel de estrés ya se ha vuelto mansa? No, porque genéticamente ese animal ha sido seleccionado nada más que para pegar leches a lo que tiene delante. Y aunque yo baje su nivel de estrés, ese animal genéticamente eso no hay quien se lo quite. Para hacerles una idea, en Brasil, en la zona sur de Brasil, se llevaron embriones de lidia y lo parieron vacas de estas mansitas que hay por allí. Y decían, no, si estos becerros ya lo ha parido la madre, esto ya aprenden las cosas de la madre. Pues nacían nada más que, vamos a coger el becerro a los dos o tres días de nacer. Le iban a echar mano al becerro, se da media vuelta, empezaba a dar topetazos en las espinillas, pero bueno, y estos, y cogían otro, y venga a dar topetazos, pero bueno, y esto, ¿qué ha pasado? Que tuvieron que mandar a sacrificio cuando llegaron a una edad, porque no los podían manejar, no saben manejarlos. No es como el caso nuestro, y otros países, como puede ser Colombia, como puede ser Ecuador, como puede ser Perú, manejan perfectamente este tipo de animal. Bueno, pues, ¿cómo bajamos el nivel de estrés de un animal? Pues a base de manejo. Y estos animales, como digo, no van a cambiar su forma. Entonces, lo que hacemos es enseñarlos todos los días, todos los días. Vuelvo a repetir, todos los días. Por eso somos un centro de reproducción. Hacer el camino que tienen que hacer. Y al principio, bueno, es una odisea. Pero cuando ya llevan dos meses haciendo lo mismo todos los días, no se lo van a creer, pero nos acercamos a las vacas, las arrascamos, y ellas ponen así para que sigas arrascándolas. Así que fijaros lo que es capaz de hacer un buen manejo. Ahora hay que ser constantes. Para nosotros, como centro de reproducción, y si ustedes en algún momento tienen pensado, que yo creo que lo deben de hacer, incorporar en un centro un número de vacas para una mejora genética constante, lo suyo es que ese centro desarrolle un sistema de manejo impecable. Porque es la base de la producción de embriones. Hasta el punto que siempre se ha hablado en la transferencia de embriones que hay un número de animales que no responde. Bueno, pues eso no es en nuestro caso. En nuestro caso, responden todas. ¿Qué ha pasado? Pero los laboratorios que le venden a Farid el Pluset y todas estas hormonas que dice que vale 500 dólares, bueno, pues a mí no me vale 500 dólares. Es más, doy conferencias por todo el mundo con esta gente de cómo se tiene que aplicar el Pluset. Y no vale ese dinero. Por lo tanto, ya se lo he comentado, hay posibilidades de adquirir ese producto, pero claro, no es lo mismo si compramos un bote. A mí el otro día me dejaron 60 botes, pero pagué 15 y los pago a 90 euros. Pues vais a ver ahora, porque vamos a hablar de esas dos hormonas, vamos a hablar de tres hormonas que hay en el mercado. Hablaremos de sus efectos y de cómo aplicarlas y bueno, pues ya veréis que no es una complicación desde el punto de vista técnico. Lo interesante de todo es que en un programa de estas características tenemos que empezar siempre, como os he dicho, desde abajo, desde los cimientos. Y la vaca donante va a estar preparada cuando desarrolle un, o haya sido desarrollado en ella, un programa completo de adaptación de la donante. Que empieza primero por el control sanitario, eso antes de empezar. Una vez que tenemos el control sanitario en el centro o en el sitio donde vaya a estar la donante, el siguiente paso es el manejo y el control de la alimentación. Es decir, tenemos que conseguir de esta hembra un balance energético positivo, que nuestra hembra, desde que nosotros accedemos a ella, veamos que va mejorando sus condiciones energéticas en la alimentación. ¿Vale? Fíjense bien, en Francia lo que hacen es, allí todo lo basan en la utilización del silo de maíz. ¿Y qué hacen para hacer un balance energético positivo a una donante? ¿Eh? Es impresionante, ¿eh? Y las respuestas son cojonudas porque podíais decir, coño, ya estamos, que hay que echar. Pues le dan maíz molido, un kilo de maíz molido y se acabó. Bueno, ya tiene un balance energético positivo. ¿Por qué? Por un kilo de maíz molido diario. Por lo tanto, si el animal está en un programa de transferencia de embriones, nosotros en un mes hemos cambiado su sistema energético. ¿Vale? Bueno, pues ese flushing, que por América lo llaman un flushing alimenticio, bueno, pues es básico a la hora de que esta hembra esté en perfectas condiciones de recibir un tratamiento de estas características. ¿Por qué hablo de recibir, que esté en condiciones de recibir un tratamiento? Porque les tiene que quedar claro que el nivel energético que debe de tener sobrante el animal es un nivel energético que va a ir a afectar directamente a la producción de ovocitos de buena calidad. Y esto es lo que vamos a sacar nosotros de la vaca. Es lo que intentamos conseguir. Ovocitos de buena calidad. ¿Por qué? A ver si nos da tiempo y vemos unas diapositivas que tengo de un estudio que terminamos este año sobre las alteraciones de los ovocitos. Profesor, buenos días. Me interesa, profesor, lo que estaba diciendo de lo que es preparar y alimentar la vaca antes de aplicarles las otras cosas. Bueno, aquí en Nicaragua empezamos a tener una alimentación y preparar la vaca para que esté corporalmente preparada, para que dé su producción y se preñe. Yo sé que su clase para nosotros es lo, hermanos, lo que está de embriones y esas cosas ahorita. Pero, ¿podría usted pasarse un poquito por allí en lo que es preparación de alimentos o alimentación de la vaca gestante? ¿O no? Bueno, el tipo de alimentos para que la vaca se mantenga con un nivel corporal muy bueno. No sé si podría pasarse por ahí. Esa es mi pregunta, profesor, porque la miré muy interesante, porque mencionó de una libre maíz. Y hay algunas otras cosas quizás que nosotros desconocemos y que pudiéramos también acomodarlos ahí a ella. Muchas gracias, profesor. Vale. Muy bien. Bueno, pues es una inquietud muy importante, porque es el inicio de todo. Y ese inicio, si no lo haces bien, pues evidentemente los resultados no van a ser adecuados. Por lo tanto, ¿cómo se trabaja en muchos sitios del mundo? Por ejemplo, los proyectos que nosotros tenemos en marcha ahora para África y para Emiratos Árabes, están enfocados principalmente en eso. Es decir, ahora mismo están preparando 2.000 hectáreas de terreno para iniciar las siembras, porque tú no puedes hacer un proyecto de 2.000 vacas de leche sin tener los alimentos preparados. Es evidente. Bueno, pues, claro. Y a ver, llega una vaca, pare y hay que ordeñarla, ¿no? Y si no come, pues tócate las narices. Estás igual. No va a producir nada. Bueno, pues, normalmente, fíjense bien, los que más han estudiado alimentación en el mundo, eh, alimentación, por así decir, básica de mantenimiento, han sido los franceses. De hecho, los sistemas de unidades forrajeras que nosotros utilizamos para alimentar los animales han sido diseñados en el INRA en Francia. Luego, los americanos se han aprovechado de esas investigaciones. ¿Por qué? Pues porque tienen muchos terrenos para iniciar todos los sistemas de ensilaje y todo esto. Y todo ha ido enfocado al maíz. ¿Por qué? Pues porque el maíz tiene una serie de condicionantes que no lo tiene ninguna otra planta en el planeta. Fíjense lo que digo. Y me atrevo a decirlo, eh, porque muchos de ustedes me van a decir, ah, nosotros tenemos aquí, no hay un sistema más estudiado y conocido y efectivo que el silo de maíz. No le hay, eh, y desde el punto de vista nutricional podemos sentarnos con todo, me he sentado con muchos colegas en muchos sitios, eh, y es, fíjense hasta qué punto. La última reunión que tuvimos fue en Italia, eh. Los italianos solo pueden cultivar maíz en la zona norte porque en la zona sur es muy seca y lo utilizan todo para otras cosas, eh. Y entonces, eh, esta discusión, eh, partió concretamente de una visita a una granja que tienen allí en Milán que es de la administración, eh, y resulta que en la granja tienen 400 vacas de ordeño, eh, y decían que tenían seis sistemas de alimentación diferentes para llevar la granja. Claro, claro, y de repente, eh, se me ocurre hacer una pregunta y ¿sabe la pregunta que le dice? ¿Cuánta gente trabaja en esta granja? Fijaros, eh, no, no, es que es de sentido común. Si usted me dice a mí, en mi granja, tengo 500 vacas, que es a lo que se va a atender y al final usted acabará con 500 vacas de leche si se dedica a la leche, ¿vale? Tengo 500 vacas, eh, estoy con una media de producción de 40 litros, eh, doy seis sistemas de alimentación diferentes, eh, a mí la pregunta que se me ocurre hacerle es ¿cuánta gente trabaja en su granja? ¿Por qué? Porque así sé si me está diciendo la verdad. Curioso, eh, y va el tío y me dice que trabajan ocho. En 400 vacas de ordeño. Tenía un compañero al lado, me quedo así mirándole y me hace mi compañero, que es un especialista en nutrición, me hace... No, me fui al servicio porque me apretaban y veo el fichero de la gente que ficha allí, eh, que suelen estar en las oficinas donde están los servicios y todo esto. Y me encuentro 36 fichas, 36, eh, digo, este tío se nos ha metido una bola que se cree que no la vamos a tragar. Claro, y empezamos a meterle caña con el tema de la alimentación. Y vamos a ver usted cómo puede emplear seis fórmulas diferentes porque estamos hablando. Y tenemos, ¿eh, qué edukación cósmica? Una fórmula de alta producción, una fórmula de media producción, eh. No debe haber más, no puede haber de baja producción. O es de media y de alta. Allí no hay bajas producciones, porque las bajas producciones están en el matadero. Luego, una fórmula de vacas secas y del inicio del preparto. Otra fórmula de novillas. Estamos hablando de cuatro. Y claro, no nos salían las dos que faltaban. ¿Qué fórmulas hace usted para tener seis? Dice, no, es que nosotros llamamos fórmula también a los becerros que se están mamando. Digo, pues en una fórmula de pienso es leche, señor. Es decir, leche en polvo. Allí se utiliza leche en polvo para los teneros, ¿no? Y también tenemos la de baja producción. Y ahí ya fue cuando el remate. Cuidado, vamos a ver. En todas partes, quitando algunos superespecializados, el sistema es muy sencillo. No es tan complicado. Es decir, si tú basas la alimentación en un silo de maíz y me diréis... Yo no hice más que llegar aquí ayer. Fuí con Farid a una granja. No, el domingo. Fuimos a sacar semen a un toro y llevaba... Bueno, me recorrió todo lo que... por donde me han llevado y de repente me encuentro un terreno de maíz. Y digo, chist, para. Vamos a ver esto. Estuvimos mirando bien. Digo, coño. Digo, este maíz que hay aquí es cojonudo. Pero cojonudo, ¿eh? Perdonad la expresión. Pero cuando uno ve una cosa, ¿eh? Es decir, cuando ves... Yo estoy acostumbrado a ver maíz y yo no encontré diferencia. Así ya, ¿eh? En algunas zonas así. Bueno, pues, no vi diferencia a lo que se cultiva allí en España. Y solo he visto una tierra. Y me dice Farid, no, es que aquí se cultiva muy mal. Pues fíjate, es un terreno muy así. Digo, ¿cómo que muy así? Digo, pero si esto es un vergel, señor. Esto es un vergel para sembrar maíz. ¿Eh? Y luego, ¿eh? ¿Cuántas veces necesita el riego el maíz? Pero si aquí llueve dos veces al día, por agua no va a ser. Es decir... Y luego me dicen, no, es que llueve mucho, por lo tanto no se puede cortar. Oiga, es que el silo no se produce. Lleva, nieve, caiga lo que caiga. El silo, ¿eh? Del maíz. Da igual que llueva, que nieve, que caiga un chaparrón, que caigan veinte. El silo, además, si se hace mojado, mejor. ¿Vale? Por lo tanto, yo no encuentro diferencias aquí con las que podemos tener nosotros. Al revés, encuentro ventajas. Y cuando fuimos a otro ganadero de allí, dice... Digo, bueno, ¿y usted ha sembrado maíz? Dice, sí. Dice, lo que pasa, que vienen las mofetas y se lo comen. Digo, coño, no sabía yo que las mofetas, ¿eh? Comían maíz, digo, pero puede ser. Dice, y vienen todos los pájaros de la zona y se comen la mazorca y no sé qué. Digo, entonces, ¿es usted el único que siembra maíz? Porque si se vienen todos los pájaros aquí, es evidente que en los demás sitios no hay maíz. Digo, ¿y por qué no convence usted a los vecinos? Siembran todos ustedes maíz y así se reparten las mazorcas todos los pájaros. Es una opción, ¿no? Bueno, pues, curioso, ¿no? ¿Por qué no? Porque a mí me llamó la atención y me llamó mucho la atención el maizal que me encontré ahí. Bueno, se me iban los ojos detrás de él, digo, no entiendo. Porque fíjense qué fácil es hacer un sistema alimenticio productivo con el silo de maíz. Hoy todos los silos de maíz se hacen en unas estructuras que nosotros allí las llamamos chorizos y lo hacen dos máquinas, ¿eh? Pero es que dos máquinas hacen miles de hectáreas de maíz. Dos máquinas. Una que se dedica a picarlo, un camión recogiendo, y otra máquina que empieza a compactar en un plástico. El silo de maíz tarda 22 a 25 días en realizarse la fermentación. Y esas pruebas las hacemos nosotros. Es decir, a los 25 días, yo mando a mis colegas, hacen una rajita con una navaja al plástico, meten la mano, que se pone eso calentito a la misma maravilla por las fermentaciones, coge una muestra y analizarlo. Entonces miramos las cosas más importantes que tiene el silo. Es decir, los ácidos de fermentación, miramos los carbohidratos, miramos la proteína, miramos la concentración de minerales y en base a cómo haya quedado el maíz, el animal ya tiene lo que se llama ración de mantenimiento. ¿Vale? Es decir, que cuando vas a echar de comer a los animales, tú has cogido tu silo de maíz, existe una envolvedora que va enganchada a un tractorcito, lo envuelve, y tú añades lo que le falta a ese silo. ¿Qué le falta? Carbohidratos porque se lo han comido la mazorca a los pájaros. Pues sabes que tienes que echar carbohidratos. ¿De dónde viene? Pues del maíz, o puede venir de la cebada, o puede venir de la vena. Y entonces, ¿cómo se equilibra la ración? Pues, a este volumen de alimento, hay que añadirle un saco o dos sacos. Y a lo mejor cada vez que se hace la ración de alimenticia, tienes que añadir dos sacos en concreto, que tú tienes en un sitio apartado, únicamente, para suplementar la ración de mantenimiento. Con eso, una vaca se mantiene perfecta. En una condición corporal, que es de lo que se trata, de dos y medio a tres. Bien. Ya tenemos la ración de mantenimiento. Fíjese que es fácil. Ya sabemos que nuestros animales están bien alimentados. ¿Vale? Ahora, a usted le ponen unas cuantas vacas ahí de embriones. Nacen las novillas y usted quiere saber, desde el punto de vista genético, ¿eh? ¿Qué tiene ahí? Si de verdad es una vaca de alta producción, de media producción, o de baja producción. Y entonces, coge esos animales y prepara una fórmula de alta producción. ¿En qué consiste? Pues, en aplicar a ese sistema de mantenimiento un incremento de energía, de proteína, que puede venir de la alfalfa, puede venir de la soja, puede venir del girasol, puede venir de muchas partes. ¿Eh? Y ahí, incluso, puede venir de plantas de aquí, que hayan sido perfectamente seleccionadas. ¿Vale? Incrementamos eso y se lo damos a nuestras vacas, añadiendolo al mantenimiento. Bueno, pues, esas vacas, de repente, en dos semanas, ¿eh? Empiezan a producir leche. ¿Vale? Y va a ver que con esa ración que usted está implementando, esas vacas, ¿eh? De repente, suben a 20 litros, a 30, y se estabilizan. Ya no suben más. ¿Qué está ocurriendo ahí? Que usted está dando un sistema de alimentación que el animal le permite producir 30 litros. Pero su vaca, si yo le digo que su vaca puede producir 50, entonces, usted no está haciendo las formas correctas. Por lo tanto, tendría que implementar el sistema de nuevo para que esas vacas produzcan los 50 litros. Por lo tanto, fíjese si es fácil. Yo puedo tener, ¿eh? en una explotación 10 animales de alta producción con la misma fórmula, ¿sabes? Cambiando solamente las fórmulas de alto valor genético. Que yo tengo vacas que me producen, yo estoy seguro que las vacas que tienen ustedes, vamos, segurísimo, no producen 4 litros, ¿eh? 15 o 20 seguro. La mayoría producirán hasta 20 litros. Lo único que pasa que hay que equilibrarlas bien desde el punto de vista nutricional. Entonces, tienen que buscar un sistema de mantenimiento y luego suplementar en base la energía a cada litro que tú quieres aumentar. ¿Eh? Dime. Bueno, la serie de la ciudad según el tipo de coger costamos 3 o 8 litros por vacas. Pues, perdonad que os diga que efectivamente puede ser 3 litros o pueden ser 2, ¿eh? Pero es que una vaca no puede producir eso. ¿Eh? Es imposible. Es que está produciendo menos que una oveja. Y una vaca es mucho más hermosa que una oveja. Lo único que ocurre y come el triple. Entonces, ¿qué pasa? Que su sistema es un sistema que hay que ir adaptándole. Pero, les soy sincero, ¿eh? Sus vacas producen 20 litros porque lo producen en muchos sitios. Lo único que pasa que hay que buscar el sistema adecuado. ¿Qué pasa? No. don't look at farla. No. 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 De repente el plátano estaba delgado, entonces le damos plátano y uno ve pues el cambio. Y últimamente estamos con una fórmula que el INTA nos está proporcionando, que también está base también de maíz. Sí, sí miramos el cambio, sí lo miramos. Pero ahora yo creo que sería la parte, como decía Farid, este no es un programa para todo el mundo. Tienes que ir seleccionando poco a poco. Y yo creo que como aquí me preocupaba, dice la primera página, la selección sanitaria, qué condiciones tienen los animales. Genéticos, pues ahí eso se van a encargar los veterinarios de ver cuál es el mejor. Nutricional. El nutricional es lo que a nosotros la responsabilidad está sobre nosotros. Y yo creo que ahora sería bueno, después de esto, que el INTA nos dé un seguimiento para cómo hacer óptimo lo que tenemos. Por ejemplo, yo sembré botón de oro y tengo bastante, ahí ando preocupada que si la flor está más grande, que si la flor se hizo grande, que ya estaba verde, está maduro. Entonces, esa preocupación, tenemos sembrado varios tipos de pastos. Entonces, tenemos condiciones, tal vez sí, lo que tal vez no estamos como muy organizados. No tenemos la orientación o la educación. Entonces, yo creo que sí podemos, sí podemos. Y me gusta la idea de que no hay que parar. Y con solo que entrar a este mundo de mejoramiento, no he aprendido algo que, a pesar de que tener poca tierra, debo tener más calidad. Si tengo más tierra, creo que el compromiso es más como moral. Porque si otros no tienen, yo debo de regalar esta transmisión de calidad. Y nosotros los productores de pequeña escala, creo que debemos apostar, si yo tengo 22 manzanas, yo debo apostar a tener una 20 de calidad, que todo el mundo vuelva a ver las 22 manzanas. Porque eso me va a hacer más rentable, con lo poco que yo tengo. Y espero, pues, el seguimiento en relación a aprender a cómo alimentar a esas princesas. Porque tienen que ser princesas y tienen que ser, como dicen, un buen ganado. Y nosotros, pues, lamentablemente las condiciones culturales han sido, entre más tengo, mejor. Pero realmente, entre más tengo, es más problema de comida. Entonces, al final, pues, la reflexión hoy, en estos sanitarios, genéticos, nutricionales y reproductivos, todos tenemos que aprender a hacer nuevas cosas. Le voy a dar mi opinión, que es muy parecida a lo que usted acaba de decir. Y le voy a dar mi opinión, porque lo que le voy a comentar es, ni más ni menos, cómo se ha hecho esto. Porque esto ya está hecho. No se piense usted, que usted me está hablando de que tiene sus terrenos, tiene sus cosas, y usted tiene que buscar las condiciones óptimas. No, 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 no. Usted no tiene que buscar nada. Eso se lo tienen que dar hecho. Cuidado. ¿Y a qué me refiero? Vamos a ver, usted es productora de leche, ¿no? O de carne, por ejemplo. A usted le tienen que decir, aquí en su país, que para eso están los técnicos que trabajan para el Estado, ¿cuáles son las mejores condiciones de producir alimento para las vacas? Porque ellos tienen las herramientas para hacerlo. Usted no tiene las herramientas. Usted, si se pone a trabajar en su terreno para conseguir una eficiencia desde el punto de vista nutricional, usted se puede tirar años y años y no conseguir absolutamente nada. Esto es una cosa del conjunto. Es una cosa de todos. ¿Y eso qué conlleva? Pues le voy a decir ni más ni menos una cosa. En España, todos, absolutamente todos los ganaderos de carne engordan los terneros igual. ¿Qué hemos conseguido? 15 millones de terneros de venta. ¿Por qué? Porque la carne española de bovino es la mejor que hay en Europa. Porque todos se hace igual. Porque todos cultivan, el que tiene terreno, los elementos fundamentales que se han hecho. En lo que refiere al tema de leche, está estudiado ya también. Yo les he hecho una proposición con el tema del maíz. Y yo veo, les soy sincero, unos terrenos cojonudos, abandonados. Pero abandonados de la madre de Dios. Perdonar que sea así. Pero los terrenos hay que cultivarlos. Los terrenos hay que atenderlos. ¿Para qué? Para que sean productivos. Nosotros dejamos, nos compramos una manzana, como dicen ustedes, y ahí venga. Eso da verde. Yo tengo un chico en Perú que le he tenido que poner las pilas ya tres o cuatro veces. Porque dice, oh, bueno, y otro aquí en Costa Rica, un alumno. Dice, mira qué verde tengo. El verde no vale para nada. Y enséñame maizales. Enséñame terrenos de siembra de cereales. Es decir, cosas sólidas que sirvan para alimentar al ganado. Que sirve un montón de cacharros verdes, de paja verdes. Eso es para tres días el animal. Se lo come y se acabó. Dice, no, yo roto. Bueno, pues ver, dando vueltas, que tampoco vas a adelantarla. Lo que engorda a un animal no es la hierba. Que ese es el problema que tienen concretamente en Argentina. Mucha hierba. La pampa así de grande. Y van los animales al matadero y pesan cuatro kilos. ¿Sabes? Y resulta que la mitad de los terrenos de España pesan más que todos los terrenos juntos de Argentina. Y tienen 50 millones de vacas. Estas son realidades del mercado. ¿De acuerdo? Entonces, a usted, usted lo que no puede hacer es dedicar sus energías, si usted se dedica a hacer carne, a buscar alternativas en su terreno. Porque entonces no acaba nunca. Este mes le va a venir bien. Este mes le va a nominar. ¿Para qué están los señores del gobierno? Para que le faciliten a usted esas cosas. Pero no solamente al que produce carne. Fíjense, en Francia llevan estudiando el maíz 50 años. Y han llegado a estos sistemas de alimentación que los está copiando todo el mundo. Y es decir, yo hago mi sistema de mantenimiento que se está haciendo con el maíz también para el engorde de terneros. Allí, al lado, hay una empresa que se dedica a vender carne. Bueno, pues, tiene un cebadero en Talavera, tiene otro cebadero en Cuenca, tiene otro cebadero en Sevilla, o sea, en Valencia, y todo a base de maíz. Es decir, una base de alimentación. Eso lo tiene todo el mundo. Y aquí, ustedes yo creo que sembrando la mitad del terreno que tienen aquí, los otros si lo quieren dejar para pájaros y cosas de estas para que no digan que son ustedes amantes de la naturaleza, con la mitad del terreno que tienen aquí, apestan a todo el país y a todos los países que hay alrededor de maíz. Dicen, no, es que, ¿cómo vamos a sembrar maíz? Porque, claro, tenemos que tener, por lo menos, dos tractores, tenemos que tener dos maquinarias, fíjense, un país entero, aquí, una zona, por ejemplo, como puede ser esta, con dos tractores, ustedes hacen maíz para todos los... dos tractores, no necesitan más. Bueno, pues, para que no les digan que son ustedes potencialmente alteradores de la naturaleza y todo eso, bueno, pues dejan el resto para decir, venga, los pajaritos estos negros por ahí que andan con las patas dando brincos, que se vayan a esas zonas y que ahí hagan su vida normal. Lo único que tienen que poner es en la ONU que en Nicaragua tienen 200 hectáreas para los pajaritos. Pero hay que ponerlo, porque si no, los señores de la ONU no creen que tengan ustedes estas cosas. Y lo demás siembren, pues, lo que verdaderamente hoy ya está estudiado. ¿Qué hay que buscar alternativas? Yo no me corto en eso. Todo lo contrario. Ustedes tienen unas condiciones medioambientales fantásticas para buscar alternativas. Pero en principio ya tienen una solución. Lo único que tienen que hacer es hacerla y es buscar un mantenimiento. Y ahora yo quiero incrementar mi producción de leche. Yo quiero saber mi nivel genético. Voy a poner una ración a esta mantenimiento de maíz y voy a ver una ración para 20 litros. ¿Cuántas de las 100 vacas que yo estoy obteniendo me llegan a 20 litros? ¿Diez? Pues, ahí tengo un nivel de 20 litros de 10 vacas. ¿Qué las otras no me llegan? Pues, evidentemente, si yo las estoy dando una ración de 20 litros y no llegan a producir 20 litros, es que el nivel genético que tengo está más bajo de eso. Por lo tanto, fíjese, sí es fácil saber el nivel genético que estamos hablando ahí. ¿Y por qué en los sistemas robotizados de ordeño tenemos vacas de 100 litros de leche? De 90 litros, pero muchas. ¿Por qué? ¿Porque las hacemos una fórmula diferente? No. Tienen una fórmula de alta producción. Pero luego, cuando la vaca entra al ordeño por cada litro de leche extra se le aplica un concentrado en grándulos que va a permitir que esa vaca pueda eliminar los 70 o los 100 litros. ¿Vale? Es decir, señores, es que está todo inventado. No vamos a inventar nada. Para esos inventos tenemos a la gente que trabaja en la administración y que nos vayan resolviendo el problema y que mañana nos digan oiga, aquí ustedes están cebrando maíz pero hemos hecho pruebas en 20 ganaderías y resulta que nosotros tenemos aquí un tipo de planta que surte al maíz que es mucho más efectiva que el maíz pero para eso hay que currar y para eso tienes que desbancar todo lo que hay ya planteado del maíz porque todavía no se ha encontrado nada mejor que eso. No sé si me entiendes y me estoy refiriendo a nivel internacional. Ahora cuando estuve en Cuba me decían que ellos aumentaban la proteína para las vacas o sea, para las vacas y para las cabras dando morera. ¿Saben ustedes lo que es la morera, no? La que da moras. El árbol ese tiene una hoja así y dice esto es buenísimo porque lo decía el comandante porque no sé qué porque no sé cuántas y estaban todos los animales medio intoxicados. ¿Por qué? Porque la morera tiene un componente a nivel de la hoja que va a contaminar o sea, va creando un tipo de adicción que los animales empiezan a decaer, a decaer. Digo, pero bueno, ¿cómo hacen estas cosas? No, es que la morera tiene un 21% de proteína. Tenían todos los... Digo, hombre, dejarlo para los gusanos de seda que lo viene muy bien. Y empezar si queréis a meter un poquito de alfalfa. Que es otra alternativa sobre todo en vacas, en ovejas, en cabras de alta producción. Es decir, hoy lo sabemos todo y el nivel genético de nuestra explotación nosotros sabemos llegar perfectamente hasta donde llega cada animal. ¿Para qué? Para decir yo tengo aquí un patio de 20 vacas de alta producción y aquí ¿por qué me voy a gastar dinero en una vaca que no me da? Pues estas 20 que me llegan a esta producción y estas 20 que tengo aquí que no me llegan pues no las doy eso. Porque por mucho que las dé no me van a dar porque genéticamente no valen. Y esto es de lo que se trata la efectividad de la transferencia de embriones porque todo va acompañado de una cosa. Por lo tanto cuando hablamos de todo el proceso fijaros que tenemos cuatro puntos lo hemos resumido en estos cuatro puntos precisamente porque antes eran 12 bueno y si te pones en la lidar puedes sacar 18 o 30 ¿no? Bueno pues no es así no es así por una sencilla razón porque lo hemos transformado concretamente en partes específicas de trabajo ¿por qué? porque si yo pongo aquí selección de donantes ¿vale? Vacas que producen leche vacas que producen carne vacas que se encuentran en extensivo vacas que se encuentran en intensivo vacas coño entonces no acabamos nunca ¿eh? Nos liamos a hablar de las donantes solamente en los cambios de diferentes cosas y estamos todos los días dale que te pego con la misma cosa que no es necesario por lo tanto estos cuatro puntos vienen a ser principalmente los cuatro ejes de trabajo de la transferencia de millones ¿vale? ¿puedes pasar? Bien pues en los criterios que no solamente he puesto ahí donantes pero son las vacas que nosotros vamos a trabajar en conjunto es decir las donantes las receptoras todo lo que forma parte de nuestro equipo de trabajo y evidentemente como os he dicho antes la base principal la sanidad luego evidentemente ¿para qué vamos a sacar embriones a una vaca que genéticamente eso lo hacíamos cuando empezamos que nos daban las peores vacas los ganaderos para que como dando la razón dice este es tonto le damos la razón y se queda tan contento pues no hoy nosotros no iniciamos una transferencia de embriones si no estamos hablando de un animal élite y si nos dice el ganadero yo quiero esta pues la haces tú pero yo te hago la élite no te hago una una para ver si sabes cómo lo hago o no lo hago ¿vale? el sistema nutricional que evidentemente fíjense ahora vamos a poner un ejemplo de esto de que los acabo de hablar de una ración de mantenimiento si yo tengo una ración de mantenimiento y tengo una vaca de alta producción y el apoyo lo tengo para 20 litros y esa vaca me está produciendo 25 ¿qué pasa? que va a dar embriones nuestra tía porque ella no te va a dar ni uno ¿por qué? porque tú vaca está produciendo más de lo que la estás alimentando por lo tanto va a tener un balance energético negativo esa vaca no da embriones ¿de acuerdo? bueno aparentemente dices pues tampoco es tan difícil evidentemente que no lo es pero esto es una base de trabajo ¿vale? y luego como es lógico ¿para qué estamos los veterinarios? ¿para qué estamos los ginecólogos? para ver si tiene alguna alteración desde el punto de vista reproductivo que nos pueda dar una serie de indicaciones de decir esta vaca no puedo realizar la transferencia de embriones porque tiene una metritis bueno pues ¿qué alternativa le podemos dar? pues mira tenemos otra técnica que si tiene metritis lo que hacemos es una punción folicular tenemos alternativas para todo esto ¿de acuerdo? bueno fijaros problemas que pueden aparecer desde el punto de vista reproductivo pues tenemos procesos de infertilidad metritis que instes anda que no hay cosas que de eso sabemos mucho los veterinarios ¿vale? y si no sabemos haciendo estas cosas no te queda más huevos perdonad la expresión de estudiarlo porque te lo vas a encontrar y un día te encontrarás una cosa y otro día te encontrarás otra y al final no te queda más remedio que manejarlo ¿vale? tiempo por ejemplo que desarrollamos específicamente para animales de alta producción es decir estos son diríamos como pautas que tenemos que tener en consideración de forma importante que es la condición corporal que acabamos de hablar después del parto necesitamos como mínimo 60 días en una vaca de alta producción no es así vamos a ser claros ¿eh? ¿por qué? porque una vaca que está de alta producción ¿eh? 60 días por parto ¿cómo está? pues está produciendo a tope ¿eh? el balance energético seguro que es negativo entonces a partir de ahí empezamos a controlarla ¿eh? y tenemos que mejorar sus condiciones para que entre 90 y 150 días después del parto esté en perfectas condiciones para que veáis que muchas veces la preparación no consiste en llegar y decir venga la vaca está bien vamos allá por ejemplo lo que hemos hecho mañana ¿eh? yo desconozco entre otras cosas porque evidentemente acabé de llegar vamos a inseminar al día siguiente desconocía los animales ¿eh? y y no sabemos lo que va a pasar lo mismo sale muy bien que lo mismo sale muy mal pero lo que es el conjunto del conocimiento de esa explotación evidentemente no lo tengo porque no vivo aquí ¿eh? bien exploración de donantes ¿eh? cualquier patología evidentemente hay que controlarla ¿vale? no significa que porque un animal tenga un problema fuera ya no vale ¿no? hay cosas que se pueden solucionar y la mayoría se suelen solucionar ¿eh? el tema de la edad de la raza yo sí que les puedo decir una cosa que la verdad a mí me ha costado mucho ¿eh? sacar adelante un proyecto que sacamos de unos embriones que hemos mandado este año este año pasado para México de obtener embriones de vacas menopáusicas ¿eh? es decir para mí fue un reto es decir vacas con 24 con 26 años ¿eh? y claro el ponerlas en marcha para iniciar de nuevo es decir para ponerla con 12 años pues no es fácil desde el punto de vista hormonal pero era un reto bueno pues conseguimos unos 400 embriones que los están poniendo en México ya ¿eh? y es decir los factores de raza y todo esto quien lo vamos a conocer somos los veterinarios que somos los que estamos ahí al pie del cañón en estas cuestiones ¿vale? a nivel individual nos podemos encontrar una vaca de alta producción ¿eh? que seguramente si ha tenido un mal sistema de secado ¿eh? es probable que llegue con un una condición corporal de cuatro y medio ¿qué va a ocurrir cuando empiece a dar leche? la cetosis no hay quien se la quite ¿eh? así de claro ¿eh? por lo tanto todas estas cosas los problemas de desviación de cuajar todo esto en una vaca donante hay que prestar un especial interés y un especial control ¿vale? el tema del estrés que os he comentado fundamental ¿eh? es decir sea la vaca como sea mira yo nosotros tenemos una vaca nacida en un pueblo de de esta vaca que les digo de Africama ¿eh? en un pueblo de Cáceres bueno pues se ha criado en el campo y la llaman la vaca torera es una vaca de leche que enviste como la de gravas porque nació precisamente de una vaca de campo y no la pueden ordeñar ¿eh? y es una super vaca desde el punto de vista genético no la pueden ordeñar porque ha aprendido con los becerros que tenía al lado y enviste como los toros y ves un pedazo de vaca de leche así de grande ¿eh? que la utilizan ellos quieren ordeñarla pero no la pueden ordeñar ¿eh? y la utilizan pues para dejarla preñada y ya está ¿eh? es decir que hay muchos factores que hay que tener en cuenta ¿eh? y luego al final ya viene la cuestión técnica ¿eh? y la cuestión técnica tiene que ver con el sistema de trabajo que vamos a desarrollar los técnicos y eso evidentemente se va mejorando siempre ¿eh? según se va trabajando yo las cosas que sé hoy ¿eh? no las sabía hace 20 años como es lógico ¿eh? y hace 20 años me pegaba unos pelotazos ¿eh? de vacas que no respondían y hoy me atrevo a decir que en 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 la naturaleza nunca hay un 100% pero sí que les puedo decir que puedo llevar 6 años que me responden todas las vacas unas más otras menos y tengo respuestas ¿eh? ¿eh? hombre unos cuantos añitos más todavía tengo que dar lata bien esto es evidente que lo que es la cuestión técnica mira de lo que hablaba Farid del tema de las hormonas ¿eh? esto es un pequeño resumen de las hormonas que tenemos hoy en el mercado para estimular ¿eh? en transferencia de embriones y tenemos concretamente una hormona que se fabrica en España que se llama Pluset que es la que hemos utilizado nosotros aquí para mañana otra que procede de Canadá que se llama Foltropin y otra que se fabrica en Francia que se llama Estimufol ¿vale? las condiciones de cada una se fabrican igual todas proceden de estrujar las hipófisis de los cerdos del matadero la gente del que fabrica esto por norma general la extracción de las hipófisis sabéis que es un poco complicada donde más hipófisis se extraen del mundo es en Brasil ¿eh? en los mataderos que hay de porcino y encima porque también es más barato porque hay dos o tres tíos en Brasil que son unos máquinas y digo que son unos máquinas porque de un golpe en la cabeza extraen la hipófisis completa ¿por qué? porque luego se extrae por un macerado se depura por un lado la FSH y por otro lado la LH y luego la contaminación entre yo es que he estado en la fábrica viéndolo y lo estuve una mañana entera aprendiendo la fabricación del producto la contaminación la realizan en base cada laboratorio a lo que quiere conseguir es decir el Pluset utiliza 500 unidades de FSH y 500 unidades de LH ¿vale? pero no siempre le sale ¿eh? por eso cuando me dijo Farid que iba super ovular con Pluset lo primero que le dije número de lote ¿por qué? pues porque como yo me dedico a esto yo sé si ha habido algún problema con un lote si ha funcionado bien o ha funcionado mal pero no solamente porque nosotros gastamos Pluset pero también gastamos Fortropin ¿eh? y esto de estar en el negocio pues como cada persona que está en un negocio sabe de las cosas que pasan en ese negocio por lo tanto en los sistemas de fabricación hay que estar muy bien informado porque esa información es básica luego para tener resultados ¿vale? bien pues ahí tienen el Pluset que son 20.000 litros el Fortropin igual fijaros que las mediciones de una hormona con respecto a otra de otra marca son diferentes ¿eh? el Fortropin se mide en en miligramos ¿eh? y valorado en el sistema NIF FSH ¿eh? perdón FSH porcina ¿eh? y luego tenemos el Stimufol ¿eh? que estamos hablando también de microgramos ¿eh? y me dirán bueno y ese lío pues perdonad que les diga los que mejor lo están haciendo son los franceses ¿por qué? por una sencilla razón por una sencilla razón ¿qué cantidades a nivel interno es decir de FSH y de LH tiene una vaca ¿cómo las medimos? ¿o las medimos en microgramos? que es el mismo sistema que utiliza Francia de equivalencia del producto ¿eh? ¿de qué me sirve el sistema NIF FSH de valoración cuando tengo que echar una serie de cuentas para buscar y transformarlo en microgramos esto yo siempre lo digo y concretamente el caso de las unidades internacionales con el PLUS-E pasa lo mismo y se lo digo a los laboratorios digo a ver buscar una manera de fastidiarnos ¿eh? ¿para qué? para que no entendamos ni media de lo que estáis haciendo ¿eh? y bueno pues pero ¿qué ocurre? por ejemplo el Stimufol produce más fallos ¿eh? que concretamente el PLUS-E y que el Foltropin ¿vale? luego tenemos otras hormonas que es que se han se han trabajado yo he trabajado concretamente con la HMG que es una hormona que pertenece a o se extrae de la mujer menopáusica y que tiene una actividad FSH y LH ¿eh? esto se fabrica en Italia ¿eh? y bueno también tiene muchos fallos porque no está perfectamente controlada ¿eh? y la PMSG ya hemos hablado de ella para el tema de la inseminación artificial antes Francia lo utilizaba mucho pero claro ¿qué pasaba? es cuando empezaron las críticas de que había vacas que que luego no se preñaban y era precisamente por aplicar tratamientos de 3.000 unidades internacionales de PMSG que le estaban creando pues procesos como tiene un tiempo de acción muy largo le estaban creando procesos de quistes foliculares y de desarrollos anómalos de folículos a nivel del hogar por lo tanto esa hormona como la HMG fuera del mercado hoy no se utilizan y el que lo utilizan es porque le ha venido un aire por ahí por la cabeza porque si tú pones una PMSG a una vaca va a tener una reacción impresionante ahora vas a sacar dos embriones no sacan más y hoy concretamente son el plus en primer lugar el foltropin y fijaros que el marketing que realiza estas empresas es tremendo y digo es tremendo porque es muy fácil dirigir fijaros bien las investigaciones de la utilización de otra hormona u otra en función al marketing de las empresas la que más se ha gastado en marketing ha sido el foltropin que hoy es de los laboratorios Betoquinol bueno pues estos se han repartido foligón por todas las universidades del mundo y ¿qué ha pasado? todo ha ido enfocado a este sistema de tratamiento superovulatorio ¿qué pasó con el pluset? el pluset donde primero empezó a cantar fue precisamente en las vacas que tienen ustedes que son las brahmanas ¿por qué? porque eso que vimos ayer de tantos folículos es lo que ha hecho que el pluset puedas hacer un tratamiento de tres cuatro vacas con solamente un envase cosa que no lo consigues con el foltropin ¿vale? por lo tanto estos son los tres elementos fundamentales para iniciar un programa de transferencia de embriones ¿y en qué consiste la utilización de estas hormonas? estas hormonas no son nada más que exclusivas ¿para qué? se llama superovulación pero mentira es un error la vaca no superovula ¿vale? lo que estamos provocando es una supermaduración de los folículos que nos da la vaca no aumentamos nosotros los folículos porque pongamos esta hormona ¿y esto a qué se debe? pues se debe principalmente que cuando nosotros vamos a iniciar un programa de estimulación del ovario se debe única y exclusivamente a los folículos que ha iniciado en el reclutamiento la vaca por lo tanto tenemos dos opciones si vamos a ir buscando los folículos que dan el reclutamiento ¿eh? ¿cuándo se producen los reclutamientos? tenemos dos momentos en el ciclo de la vaca uno cuando se produce la ovulación y se han perdido los estrógenos que es al día siguiente de la ovulación es decir el día uno del ciclo y otro el día diez que es cuando el folículo dominante se atresina porque hay progesterona dos momentos no hay más ¿vale? ahora elegimos que llevamos prisa como por ejemplo nos ha pasado mañana que mañana teníamos que colectar ¿qué pasaba? si nosotros esperamos al día diez tendríamos que haber hecho la colecta no mañana sino la semana siguiente ¿vale? como yo me tenía que ir pues teníamos que hacerlo esta semana entonces ¿qué hemos hecho? partir de un celo y coger primera onda folicular ¿qué hemos cogido de la primera onda folicular? los folículos que la vaca ha mandado en su sistema reproductivo normal ¿qué hacemos? empezamos un tratamiento con estas hormonas a esos foliculitos pequeños que cuando aparece la selección se atresian ¿pero qué ocurre? con esta hormona no hay selección ¿por qué? porque la selección se produce porque no hay suficiente FSH para que crezca el folículo es decir no hay hormona folículo estimulante de forma natural en la hembra por eso todos los folículos que elimina solo van a quedar dos y luego queda uno ¿vale? por eso la vaca tiene una cría bueno pues ¿qué conseguimos con esta hormona? que la vaca tenga FSH suficiente para que todos estos foliculitos que nos ha mandado empiecen a crecer y así no hay atresia empieza empezamos con un tratamiento que ahora veréis cómo son precisamente en un momento clave para que esto se pueda desarrollar lo que significa que nosotros no podemos superovular al libre albedrío en el momento que nos dé la gana no tiene que ser cuando diga la vaca ¿de acuerdo? bien ahora lo veremos estos ahí os pongo el control folicular porque es básico sí, sí comenta es que no te oí ¿me escuchaste? sí, sí ahora sí en el caso de la de las multíparas más la la cerda la perra tiene una una multievulación esto fue lo que te dije ¿no? sí, sí, sí pues ¿es usted veterinario? bueno pues le voy a ser muy claro hay dos tipos de ciclos sexuales uno en el que dominan principalmente los rumiantes y otro en el que evidentemente tenemos a las perras a las chanchas como las llaman ustedes la mujer la rata la coneja es decir son por eso os decía el otro día que el sistema reproductivo es como una locomotora y cuando llega el animal a la pubertad esa locomotora no para aunque haya gestación ¿eh? ¿por qué? porque la vaca siempre va a estar mandando folículos ¿vale? bueno pues la forma de mandar los folículos en la chancha por ejemplo ¿eh? o en la perra es muy diferente a como lo hacen las vacas ¿eh? entonces ¿qué hace la chancha? la chancha lo que hace es precisamente una onda folicular pero una sola ¿eh? esto es específico de la raza te manda una sola que viene a ser aproximadamente el día 8 día 10 ¿eh? el día 14 esos folículos se ha producido porque la cerda manda muchísimo más que las vacas se puede mandar 60 o 70 folículos en una onda en la primera no solo manda una pues no tiene mucho desgaste no es como las vacas que tienen dos o las novillas que tienen tres bueno pues manda una onda con un montón y quedan unos cuantos ¿qué diferencia hay con respecto que podía hacer la vaca lo mismo? bueno pues hay una hormona que provocan los folículos que se llama inhibina la inhibina lo que hace es bloquear a otro folículo para que no se coma el alimento para engordar el folículo por lo tanto fíjate si será lista la naturaleza que en el ganado vacuno el folículo que va creciendo empieza a liberar inhibina para crecer el solo y a los demás que los den la cerda no puede hacer eso porque la producción de inhibina es muy pequeña por esa razón un folículo crece y otro también porque uno no estropea al otro al no estropear al otro al no haber esos niveles de inhibina y fíjate bien que no solamente se queda ahí sino que esta falta de inhibina ha hecho que los sistemas de hibridación te digo que estoy bien informado de eso porque el lunes tengo que dar una clase de hibridación de porcino los sistemas de hibridación que empezaron los chinos a sacar pecho ¿por qué? porque las razas chinas paren 16 18 lechones porque las madres tienen unas filas de 10 de 10 tetas a cada lado del pecho claro te pueden alimentar 20 lechones y ellos siempre han presumido de eso bueno pues ha salido un espabilado en Dinamarca aquí no es que espabilado en el mundo por eso esto no se puede parar ha salido un espabilado en Dinamarca que ha hecho una hibridación cogiendo una raza china quedándose solo con eso de la madre pero la producción de carne la ha sacado del Larguay y del Petrén y resulta que hay unas madres ahora con una superproducción maternal de lechones que puede llegar hasta 20 pero con una cerda que la ve y parece a su asenague ¿sabéis quién es ese? un tío que sale por ahí en las películas o en la guarra que no puede ni andar además la pega es una carrera y se muere la guarra porque no está acostumbrada a andar tienen el corazón muy pequeño tienen una masa muscular impresionante pero le han dejado los genes en la hibridación de del carácter maternal entonces esto hoy está revolucionando el tema del porcino pero que lleva unos cuantos meses que no te pienses que lleva toda la vida esto esto lleva ahora mismo están todos los ganaderos de porcino ya introduciendo este tipo de hibridación o sea es impresionante a la velocidad que corre esto porque fíjate bien allí las granjas lo comenté el otro día la mayor cantidad de granjas que hay en España tienen 170.000 madres una cerda que pare dos veces al año si tú aumentas seis lechones en una cerda bueno tengo seis más es importante ahora multiplica 170.000 por seis solamente con esa hibridación apesta todo el mundo de chanchos de estos fijaros cómo funcionan los sistemas de producción y no nos engañemos y bueno yo como vivo en Nicaragua cuando llegará eso coño no 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 déjete afeitarte la barba porque el vecino ya se la ha afeitado prepárate que eso lo tenéis aquí en cuatro días o sea que no bueno pues fijaros que uno de los puntos claves a la hora de reducir los problemas de animales que no responden están concretamente en los programas de elección para la superovulación ¿vale? es decir no es cuestión de correr hombre se puede correr como hemos hecho Farid y yo ¿por qué? porque nos teníamos que adaptar a unas fechas ¿eh? pero en la transferencia de embriones no se puede correr es decir hay que esperar el mejor momento de la vaca porque muchas veces me habéis preguntado una cosa anda si yo ensemino la vaca ¿eh? luego ya ¿qué pasa? ¿eh? ya no se va a quedar preñada y tal no sé qué ¿eh? no, no, no un celo de una vaca hoy es de esta manera y mañana es de otra ¿por qué? porque son muchos factores hormonales los que pueden intervenir que pueden hacer que una vaca perfectamente en un celo no sea tan fértil y en el siguiente celo pueda ser súper fértil porque al final ¿quién es el que da la viabilidad? ¿el que te envíe un óvulo que haya desarrollado adecuadamente y la vaca te puede dar un óvulo que no ha desarrollado bien y en el siguiente celo te da un óvulo que ha desarrollado perfectamente ¿vale? por lo tanto fijaros que aunque os pongo ahí que hay un 20 un 30% me estoy refiriendo no a los centros de reproducción como el que desarrollamos nosotros allí me estoy refiriendo al sistema de transferencia embrionaria en las explotaciones ¿de acuerdo? y me diréis coño pues si lo puedes hacer en el centro ¿por qué no lo haces en la explotación? no se puede porque en la explotación hay que ordeñar hay que echar de comer hay que hacer las cosas de los trabajos de las explotaciones y yo en mi centro mi trabajo es precisamente solucionar esto ni echar de comer ni mirar los terneros no hay terneros ¿cómo lo vamos a mirar? por lo tanto fijaros mejor respuesta ¿y por qué nos referimos que puede haber una mejor respuesta? por una sencilla razón si empezamos en la segunda onda folicular porque a lo mejor ha quedado un folículo medio viable en la primera onda inicia la segunda onda vamos a tener una cabaña folicular un poquito más grande por lo tanto es posible aumentar ligeramente los resultados siempre que empecemos la el reclutamiento de la segunda onda folicular ¿vale? y sabemos que esta onda folicular empieza entre el día 9 y el día 10 ¿de acuerdo? por lo tanto siempre recordar si vais a iniciar un trabajo que el comienzo de esto debe de empezar en el momento en que se inicia una onda folicular es más una de las vacas que tenemos preparada o que habíamos preparado ¿cómo se llama el sitio del puente? el recreo bueno pues una de las vacas salió en celo y no ovuló ¿eh? entonces ¿qué pasa? nosotros iniciamos el protocolo de superovulación iniciamos el protocolo de superovulación pero no ha habido ovulación previa ¿qué ha pasado? que no la pudimos examinar ¿por qué? porque la pusimos el tratamiento ¿eh? ¿y qué ha pasado? si no había ovulado había concretamente dos folículos que estaban ahí sin ovular esos dos folículos se han quedado con toda la FSH que le hemos puesto y han formado un giste es decir para que os deis cuenta que el protocolo no solo consiste en decir bueno yo utilizo el día 9 esto sino que consiste también en aplicar otra serie de tecnologías como puede ser la ablación folicular y el control seguro de las estructuras foliculares para que os hagáis una idea nosotros concretamente nuestro trabajo que iniciamos normalmente el día 9 o el día 10 siempre están controlados por niveles de progesterona y por ablación folicular tenemos un aparatito que me le regaló un veterinario belga hace un montón de años es un aparatito que se le hicieron a él precisamente para hacer ablación folicular la vaca ni se entera fíjese bien yo le puedo quitar un folículo de un centímetro metiendo la mano por exploración rectal se le quito y es que ni se mueve y lo único que es un aparatito que lleva un protector de acero inoxidable y en el interior lleva como un tubito que le coloco una agujita entonces cojo el folículo le toco le traigo a la parte del fondo vaginal y desde fuera pincho y echa un chorro de estrógenos y la vaca ni se inmuta tener en cuenta que como tú no toques ningún nervio ni nada la vaca no sabe que la estás tocando el ovario porque a nivel nervioso solamente hay nervios por la médula por la parte de la corteza apenas tiene vale bueno pues eso que ocurre cuando tú quitas ese folículo quitas los estrógenos y obligas a la hembra a iniciar un reclutamiento la estás obligando en el momento que tú quitas un dominante por lo tanto fijaros que no es complicado es únicamente manejo vale vamos manejo reproductivo vale bien pues luego nosotros en el año 96 hasta el 2000 estuvimos haciendo unos trabajos comparativos de las dos tipos de hormonas que más se venden en el mundo del Pluset y del Foltropin ¿por qué? porque conocí a una persona que estaba ahí de representante en España y me dijo que ¿por qué no usaba Pluset? yo usaba Foltropin ¿eh? ¿y por qué no usaba Pluset? encima que lo fabricamos aquí digo yo no uso Pluset porque a ti no te da la gana así de claro dice ¿cómo no me da la gana? ahí tengo yo todo lo que quieras digo lo primero que tienes que hacer para que yo use Pluset es convencerme de que el Pluset es mejor que el otro anda ¿y cómo te convenzo? fijaros que tenían recuerdo un prospecto que se le tuve que cambiar porque porque estaba todo llenito de ratas todo eran de ratas ¿eh? era un desastre y y entonces me empezaron a mandar envases y a mí me vino de perlas ¿sabes? porque me mandaban el vasel del foltropin gratis y me mandaban el Pluset gratis ¿sabes? entonces nosotros seguíamos con nuestro sistema de trabajo lo único que pasa que íbamos determinando perfectamente los datos para luego hacer una publicación y así se hizo y empezamos fijaros eh eh con tratamientos y íbamos viendo fijaros cómo evolucionó todo el el tema eh por ejemplo empezamos a a sin hacer ablación folicular eh y fijaros qué desastre eh dos embriones y medio tres embriones eh en los años de inicio del 2000 o sea que podéis decir oye eh seguramente que nosotros empezamos aquí y no tenemos esos malos resultados pues seguramente que sí eh que acertáis con esa forma de pensar pero nosotros estábamos eh empezando a desarrollar esto y evidentemente pues hemos ido aprendiendo como es lógico eh bueno fijaros los tratamientos de vacas de carne eh en qué consisten fijaros que partimos de un celo eh a los diez días eh empezamos el tratamiento de pluser estamos hablando de vacas de carne de tipo europeo vale no de las de la braman cuando llevas tres días aplicando eh por la mañana y por la tarde eh un tratamiento de tres mililitros luego va bajando esto que es lo que hace que esta hormona que está mandando FSH todos esos folículos crecen igual por lo tanto eso que he comentado al compañero de producción de inhibina no se produce ¿por qué? porque todos los folículos están igual de grandes y todos tienen suficiente FSH para crecer por lo tanto no hay liberación de inhibina y esto fijaros eh que tres días más tarde se aplica una prostaglandina se rompe el cuerpo lúteo del celo este que ha habido anterior la hembra sale el celo justamente después del tratamiento y ya es el celo que decimos que es super ovulatorio que teóricamente no es super ovulatorio eh es multi ovulatorio pero no se incrementa es lo que la vaca nos ha mandado ¿de acuerdo? y a los siete días hacemos la colecta de embriones y aplicamos una prostaglandina para evitar que la vaca se haya podido quedar con uno o con dos embriones dentro ¿de acuerdo? hay algunos eh se nos han dado casos de ganaderos decir mira no me pongas prostaglandina y si se queda preñada pues y algunas vacas se quedan preñadas ¿por qué? porque muchas veces sabéis que el endometrio de la vaca tiene una serie de cotiledones que luego se van a adherir a los de la placenta bueno pues estos estos cotiledones en condiciones normales cuando no está preñada la hembra suelen ser muy pequeños y que puede tener hasta doscientos y pico o trescientos cotiledones dependiendo de la raza que se usa únicamente para conectarse con la placenta y alimentar el ternero bueno pues en este momento que la hembra no está preñada estos cotiledones pueden servir para que algún embrión se meta en esta zona y sea muy difícil de evacuarle de ahí que el tratamiento de extracción sea a base de lavados del cuerno uterino una vez otra vez aproximadamente un mínimo de diez veces que nosotros introducimos el líquido para hacer el lavado del cuerno uterino ¿vale? bueno este es un tratamiento normal de cuatro días que seguramente lo pueden ver en los protocolos que tiene el el producto en la ficha técnica este por ejemplo desde cinco días ¿eh? y este es más específico de vacas que están produciendo ¿eh? ¿por qué? porque las vacas que están produciendo necesitan más aporte de FSH una vaca que está dando litros de leche una vaca que tiene un ternero que es un chupóctero que se la chupa la deja escurría que los hay bueno pues esas vacas son las concretas para aumentar un día más el tratamiento de superovulación todo es exactamente igual lo único que ocurre es que hay un día más de tratamiento de aplicación de la FSH ¿bien? ¿cómo controlamos la dinámica folicular? pues aquí ustedes pueden utilizar los sistemas estrogénicos que hemos hablado ayer cuando hablamos de la inseminación artificial a tiempo fijo pero les voy a ser sinceros ¿eh? yo no me fío de esto es decir de lo que sí me fío es de mi mano y mi mano no me falla ¿por qué? porque si una vaca tiene un folículo yo le puedo quitar con los estrógenos le puedo quitar con la GnRH pero al día siguiente tengo que mirar a ver si es efectivo o no ahora yo cuando le quito paso el ecogro ¿eh? tiene uno en el ovario derecho o en el ovario izquierdo ¿vale? pues cojo mi aparatito le pincho miro ya no está me he evitado el estrógeno me he evitado eso es la ablación folicular ¿vale? y hoy prácticamente la mayoría de la gente que se dedica a extracción a embriones funciona con ablación folicular por la efectividad de de esto y vuelvo a repetir la puedes eliminar solo por una cuestión porque el día desde el punto de vista técnico o no estés o no puedes acudir a observar este animal ¿vale? bueno fijaros cuando empezamos a partir del 2004 empezamos a hacer ablación folicular ¿qué pasó? ¿eh? duplicamos los embriones curioso ¿eh? es decir antes hacíamos los protocolos normales encima que teníamos un 20 un 30% de animales que no reaccionaban de repente empezamos a hacer ablación folicular y de dos embriones y medio pasamos a cinco y medio ¿eh? curioso ¿esto qué significa? vosotros podéis hacer lo que queráis pero si vais a hacer un protocolo de superovulación yo mi consejo es que no os peguéis con la misma piedra que me he dado yo es decir no os planteéis pero ni la más mínima duda iros a hacer ablación folicular así de claro ¿eh? que es muy sencillo hacerla que no penséis que es bueno quitar un folicular es sencillísimo aquí tenéis otro protocolo de 25 días ¿eh? con ablación es decir perdón de cinco días realizando ablación ¿y cuándo se realiza la ablación? pues justamente para quitar el folículo dominante y que la hembra mande una nueva onda folicular esa es la función que tiene la ablación y aplicamos para vacas de alta producción el mismo protocolo pero con ablación hecha la función de la ablación es eliminar siempre el folículo dominante para que deje de producir estrógenos porque en el momento que la vaca deja de producir estrógenos manda una nueva onda folicular para que haya estrógenos porque la vaca que está ciclando tiene que tener siempre unos niveles de estrógenos si no estaría en anestro por lo tanto la actividad sexual del animal va a depender de esa hormona en concreto no hay estrógeno anestro ni sale en celo ni nada de nada de nada ¿vale? ahora desaparecen los estrógenos la vaca inmediatamente manda folículos que son donde se producen los estrógenos ¿vale? bien como digo este es de 5 días con ablación y los sistemas que hemos hablado de la utilización de estrógenos y progestágenos aquí fue un trabajo que como podéis observar hay una variación muy pequeña de la obtención de embriones transferibles que sacamos en el centro concretamente utilizando protocolos de estrógenos y progesterona ¿vale? fijaros en qué consisten los tratamientos utilizando estrógenos y progesterona es decir una prostaglandina para iniciar el celo ¿eh? es decir normalmente la hembra la miramos y vemos que tiene un cuerpo lúteo aplicamos una prostaglandina a los tres días aparece el celo de la vaca ¿eh? y cuatro días más tarde aplicamos un dispositivo vaginal metemos un centímetro de estradiol y otro de progesterona ¿esto qué significa? que el efecto del estrógeno va a actuar sobre los folículos el día cuatro que es cuando se está iniciando el proceso de selección ¿eh? y ahí lo que nos va a ocasionar ¿eh? es que haya una nueva onda folicular que nosotros empezamos a abordar cuatro días más tarde ¿vale? ¿cómo la abordamos? pues empezando el tratamiento con pluset ¿eh? para empezar a madurar esos folículos que hemos conseguido por el tratamiento de estrógeno y progesterona esto si queréis probarlo ¿eh? es impresionante ¿eh? la primera vez que lo usáis estos protocolos funcionan todos todas ¿eh? las vacas vais a tener resultados con esto ahora bien como hagáis una segunda superovulación al mes o por ahí o a los dos meses empieza a caer el número de embriones hasta el punto mirad yo hice unas pruebas de esto cuando tenía un grupo de rusos aprendiendo y pusimos dos vacas unos ovarios como mi puños unas reacciones impresionantes ni un embrión curioso ¿eh? es decir que existe casi como una adaptación de la hembra a evitar el tratamiento con progesterona y con estrógenos ¿eh? y no se desarrolla la onda fosicular de forma adecuada ¿eh? este fijaros que también es con estradiol ¿vale? iniciando un proceso de actividad de reclutamiento ¿vale? este protocolo es prácticamente igual que el de la ablación ¿eh? podemos decir que es igual que en vez de usar una ablación física usas un estradiol y tenemos otros protocolos que en vez de usar estradiol aplicamos GNRH ¿vale? es decir alternativas vamos a tener muchas pero tener en cuenta que tenemos que buscar siempre la efectividad y la efectividad siempre va a ser la más efectiva la de la ablación porque no vamos a crear ningún problema de adaptación de la hembra por estrógenos o por cualquier otro tipo de hormona porque un hecho físico ¿eh? se hace y no tiene efectos secundarios bien de las conclusiones ¿eh? pues ahí veis que se produce una nueva onda folicular ¿eh? justamente cuatro días después de la aplicación de los estrógenos ¿vale? esto es teóricamente esto es lo que se ha estudiado en los programas de super ovulación pero vuelvo a repetir yo lo he tenido que apartar y quitarme lo del médico ¿vale? este es el protocolo concretamente que hemos desarrollado para las vacas que hemos hecho aquí ¿vale? este protocolo consiste concretamente en aplicar un tratamiento para sacar el celo de la hembra y luego posteriormente ¿eh? controlar celos aplicar una progesterona e iniciar el tratamiento de super ovulación en la primera onda folicular ¿eh? vamos a ver mañana que tal resultado nos ha dado si nos da bueno pues es que somos unos fenómenos si nos da malos pues es que somos unos mantas ¿eh? bueno yo le he hecho la culpa a Farid ¿eh? que no ha elegido bien las vacas pero que sepáis que bueno en el momento de la inseminación hicimos una ecografía había respuesta ¿eh? es decir los ovarios tenían crecimiento folicular ¿eh? ya aprovechamos pues yo no sabía cómo era el tamaño del folículo de la de esta vacas y aprovechamos para medirlos ¿eh? y oye en todas son iguales ¿eh? 1,7 1,7 1,7 la otra vaca 1,7 digo joder que impresionante ¿no? bien y es un protocolo como veis que se inicia ¿eh? justamente después del celo ¿eh? se mete un dispositivo vaginal ¿para qué? para que el embrión ¿eh? y la superovulación tenga las condiciones idóneas de una segunda onda folicular ¿por qué? porque en este momento ¿eh? como ha habido un celo no hay progesterona hasta el día quinto que ya el cuerpo lúteo empieza a producir progesterona pues como no hay progesterona ¿eh? le ponemos un cuerpo lúteo artificial ¿cómo? con un dispositivo vaginal ¿de acuerdo? por lo tanto veis que la temática es muy sencilla es mecánica ¿sabes? es mecánica solamente con ver los programas ¿eh? y claro me decía me hacía mucha gracia porque este chico se ha marchado a trabajar de Calier y ha entrado una chica nueva y claro me llega una chica que se llama Ana y es muy temperamental es vasca ¿eh? y es muy temperamental las mujeres vascas mandan mucho allí en España ¿eh? y y y claro me dice bueno es que tú Antonio tienes una tanda de protocolos de superovulación que no hay ni Dios que lo entienda le digo Ana no yo no tengo protocolos de superovulación yo lo único que hago es aplicar los protocolos de superovulación en funciona como está la vaca si no aplico el protocolo en funciona como está la vaca ¿qué va a ocurrir? que voy a tener un 30% de animales que no responden si esto las matemáticas no fallan bueno pues este es un protocolo de la primera onda folicular ¿eh? este es los protocolos que ya no se usan ¿eh? los pongo ahí los veterinarios tienen permiso para pegarle un tachado aquí y que ni se os ocurra usar esto ¿vale? ¿por qué? pues digo por los problemas que acarrea esta hormona ¿vale? aunque haya gente que diga oye que yo los franceses algunos todavía ¿por qué? porque es muy cómoda es una hormona comodísima porque llegas y dices ¿cuándo salía en celo? ayer toma pum la pone 3.000 unidades unos varios han sido gordos alguna ovulación hay y mete en mano y dice pues aquí voy a sacar yo un carro de embriones y luego no sale nada te llevas unos dibujos ¿cierto? a ver bien los sistemas que también tenemos que tener en consideración y son importantes es asegurarnos las ovulaciones para eso lo mejor es aplicar una GNRH ¿vale? hay algunos que pueden utilizar también la gonadotropina coriónica humana es decir la hormona de la preñe de la mujer que tiene un efecto LH importante mi consejo es no usarla la de la mujer por llevarla a la contraria en algo que no le vamos a dar siempre la razón entonces ¿por qué no usar la gonadotropina de mujer gestante? por una sencilla razón porque también tiene un problema de crear anticuerpos y la puedes usar una vez pero la segunda vez te provoca el efecto contrario por lo tanto ojo con esa hormona que se las trae porque tú a lo mejor la primera vez dices voy a quedar que yo lo podía haber hecho con vosotros podía haber dicho Farid mete un HG porque seguro que ovulan todos ¿vale? pues prefiero que haya folículos que no ovulen fijaros bien usando una GnRH la GnRH me va a dar una concentración de folículos ovulatorios buenos pero probablemente que no ovulen todos y mañana lo veremos que lo primero que vamos a hacer antes de hacer un lavado es un control ecográfico para ver cómo se encuentran los ovarios porque tenemos una imagen grabada ¿es correcto? tenemos una imagen justamente antes de la inseminación para que veáis la diferencia entre un ovario preovulatorio y un ovario posovulatorio ¿vale? por lo tanto el interés principal de la sincronización de la ovulación se tiene que hacer bajo mi punto de vista con GnRH y siempre haciendo coincidir la inyección de GnRH con el momento en que la hembra produce de forma natural el pico de GnRH es decir no en el momento de inseminación sino cuando se inicia el celo superovulatorio ¿vale? como podéis ver son pequeños detallitos ¿eh? un detallito de aquí otro detallito de allí es decir es que estás todo el puñetero día con los detallitos ¿eh? para que funcione es que es así a base de detallitos ¿vale? bien pues estos ¿eh? que vais a ver aquí que parece esto un enredo pues no es tal enredo es muy sencillo ¿eh? y esto es un protocolo que desarrollamos nosotros en el IEGRA por un problema que nos apareció y hoy lo están utilizando en muchas partes del mundo esto es un protocolo ¿eh? es un protocolo muy curioso enfocado única y exclusivamente para producir embriones en masa se llaman protocolos TPI porque son protocolos que intercambian la transferencia de embriones con la punción folicular ¿de acuerdo? entonces estos protocolos ¿para qué son? ¿por qué tuvimos que nosotros comernos el coco para conseguir esto? pues muy sencillo porque se nos presenta un señor que es de Canarias un señor que es de Canarias que tiene 50 restaurantes por toda España nos lleva unas cuantas vacas guayú concretamente dos la primera vez y nos dice que tiene 500 receptoras dos vacas ¿y sabéis lo que le dije yo? yo mira me llamo Antonio no soy San Antón soy Antonio nada más ¿eh? yo no soy un santo aquí para para producir embriones en masa de esta de esta manera y dice bueno apáñate como puedas ¿eh? y luego me llamó mucho la atención porque va a pagar nosotros tenemos ¿sabéis? la moneda del euro y me pagaba con billetes de 10 tenemos billetes hasta de 500 y traban unos manajos así de billetes ahí venga a contar venga a contar venga a contar te tiraba media hora contando y es que los sacaba de los restaurantes y iba repartiendo a la gente pagando con billetes de 10 y yo le decía Manolo se llama Manolo a que me metes alguno falso aquí y dice que más te da me das tú también por ahí bueno también es verdad ¿no? bueno pues empezamos a trabajar con Manolo con 500 receptoras ¿eh? y claro si una vaca da 5 o 6 buenos ¿eh? que era la pauta que teníamos antes y tengo dos vacas digo este la arruino yo solamente echando de comer a las receptoras ¿eh? en 4 días la arruino por lo tanto ¿qué hicimos? bueno pues como ya estábamos trabajando con la punción folicular bueno vamos a buscar un sistema que yo pueda estar extrayendo de forma constante y fijaros que curioso ¿eh? empezamos en el 2016 ¿vale? las dos vacas guayú que tenemos allí las colocamos una gen RH y un dispositivo vaginal aquí fue cuando empezamos ya a trabajar con la hormona inyectable ¿vale? bueno pues imaginaros que no es la hormona inyectable sino que es un dispositivo vaginal ¿vale? que es lo que tenéis vosotros aquí fijaros con el dispositivo vaginal yo pincho a la hembra y la rompo el cuerpo lúteo ¿qué ocurre? es curioso ¿no? porque resulta que he puesto un cuerpo lúteo artificial y encima la pongo una prostaglandina para que rompa el cuerpo lúteo que tiene y la estoy poniendo progesterona es de locura ¿no? bueno ¿por qué razón? bueno pues mirad ¿qué ocurre? esta prostaglandina va a romper el cuerpo lúteo y que origina esa rotura del cuerpo lúteo que ahí va a haber un folículo dominante que no va a permitir que salga cancelo a la hembra porque tiene un dispositivo vaginal pero internamente el ovario funciona ¿y qué va a ocurrir? que ese folículo dominante yo le coloco dos días más tarde una gen RH y tengo otro cuerpo lúteo ¿vale? pero además de tener otro cuerpo lúteo ¿qué tengo? una nueva onda folicular ¿eh? y la tengo con progesterona ¿de acuerdo? aparece la onda folicular ¿eh? después de que se haya eliminado ese folículo y de que haya ovulado y empiezo el tratamiento con plus ¿eh? justamente un día y medio más tarde empiezo el tratamiento tres centímetros pom 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 pongo la prostaglandina y quito el dispositivo vaginal el cuerpo lúteo que se me haya podido formar le elimino con la prostaglandina y el cuerpo lúteo artificial le saco con el dispositivo vaginal por lo tanto estoy aprovechando primera onda folicular ¿vale? la vaca sale en celo la insemino y hago la colecta los siete días ¿vale? implanto los embriones que me salgan porque tengo 500 receptoras ¿eh? pero ojo ¿eh? ¿qué pasa? tendría que parar y esperar en condiciones normales dos meses ¿vale? pues no paro ¿eh? es decir yo he cogido ¿eh? estos embriones que los he implantado y si os fijáis ¿eh? aproximadamente a los diez días ¿eh? de nuevo pongo una prostaglandina a la hembra la hago de nuevo salir en celo ¿por qué? porque va a tener cuerpos lúteos formados ¿eh? de la superovulación anterior los rompo ¿vale? entonces aparece en celo ¿eh? ¿y qué pasa? ese celo caen los estrógenos sale en celo a la hembra una nueva onda folicular ¿eh? esa nueva onda folicular ¿cuándo empieza la selección? justamente el día 4 ¿por qué? porque los folículos que empiezan a crecer más a comerse la FSH que tiene la hembra empiezan a producir inhibina pues antes de que empiecen a producir inhibina yo voy con la maquinita de puncionar y los saco y me los llevo al laboratorio y estoy funcionando en reclutamiento es decir cuando la vaca tiene más las vacas solían dar entre 14 y 20 ovocitos por punción ¿vale? bueno pues este día concretamente he realizado la primera opu ¿vale? la opu para que os hagáis una idea es como resetear un ordenador exactamente igual ¿por qué? porque si la hembra ha mandado una onda folicular yo lo que hago es quitársela ¿y qué ocurre? pues va a quedar a lo mejor porque es muy difícil que yo me lleve todos bueno os diría que es imposible ¿vale? siempre queda alguno entonces va a seguir la hembra su sistema ¿vale? entonces ¿qué ocurre? que cuatro días más tarde de haberme llevado todos esos vuelvo otra vez al ataque ¿vale? ¿por qué? porque esos cuatro días más tarde la cojo y la meto una GNRH porque el folículo que me haya quedado ya no es de reclutamiento ya es de selección o de dominancia ¿eh? le pongo una GNRH o le hago una ablación las dos cosas son válidas y entonces ¿qué hace la hembra? manda otra nueva onda folicular hago otra punción ¿vale? esto esto va a coincidir que luego algún folículo que quede va a volver a salir en celo la vaca de forma natural ¿qué va a pasar? sale en celo ovula después de la ovulación otra onda folicular a por ello ¿eh? y hago otra opu ¿vale? y entonces quito todos los folículos de esa opu y ahora fijaros ¿eh? esa hembra llega el día 10 y va a tener un folículo dominante ¿de acuerdo? pues ¿qué hago a ese folículo dominante? le hago la ovulación y empiezo o bien una opu o bien empiezo otra vez aquí para que os hagáis una idea con dos vacas en menos de medio año ¿eh? producimos más de 500 embriones ¿eh? implantando todo en fresco ¿vale? bueno el ganadero cuando cuando le digo ¿trae vacas? dice ¿qué me estás diciendo? sí hay vacas porque ya están todas implantadas ya algunas íbamos mirando unas estaban preñadas otras no ¿sabes? íbamos recuperando algunas pero en un año tuvimos que paralizar porque no teníamos receptoras suficientes ¿eh? es decir estos programas ¿eh? en dos vacas ¿eh? pueden hacer aburren a cualquiera desde el punto de vista de productividad de embriones ¿eh? es decir con un laboratorio bueno de fecundación in vitro tener en cuenta que una hembra de estas que te pueda dar 12-14 estábamos implantando todas las semanas 6-7 vacas receptoras todas las semanas por vaca para nosotros implantar 14 vacas receptoras teníamos que preparar por lo menos 20 para elegir las mejores te pones a hacer eso semanalmente evidentemente en unos cuantos meses has aburrido al tío al vaquero bebiendo vacas para arriba bebiendo vacas para abajo ¿eh? y cuando te quieres dar cuenta dices es que no tenemos más vacas para implantar ¿eh? por lo tanto daros cuenta que todo esto evidentemente tuvimos que paralizar el tema porque teníamos un problema que los embriones procedentes ¿eh? los embriones procedentes de OPU nosotros no los congelamos entre otras cosas porque se congelan muy mal y dan muy mal los resultados ¿eh? por lo tanto ya solamente empezamos a a utilizar embriones procedentes de colectas ¿eh? para congelación y todo lo que hacemos de in vitro para implantar los resultados que tuvimos nosotros in vitro fueron desastrosos y os digo que hoy son desastrosos porque un 20% de preñez hoy es desastrosa ¿vale? estoy hablando del embrión in vitro congelado ¿eh? es decir todavía no tenemos una pauta importante en lo que se refiere a todo esto ¿vale? bien fijaros ¿eh? entre el 2015 y el 2016 ¿eh? eh los datos que tenemos de embriones ¿eh? como de utilizar en vacas un protocolo TPI a utilizar un protocolo normal de transferencia de embriones ¿vale? bien aquí veis el estudio comparativo que hicimos de las dos hormonas con los protocolos que hicimos ya como os decía desarrollando siempre el programa de ablación folicular o bien utilizar la GNRH para iniciar el tratamiento de utilizamos los dos sistemas es decir utilizamos el veterin que es la GNRH de los laboratorios Calier ¿eh? porque le interesaba a ellos evidentemente para vender producto y en otro el sistema que hacemos nosotros que los fastidia mucho por una sencilla razón porque no gastamos producto lo que hacemos es la ablación folicular ¿vale? bueno pues estos dos protocolos son igual que los que hemos visto como veis el día 10 se inicia el tratamiento por la mañana y por la tarde aquí pasa prácticamente igual aquí se emplea el 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 tratamiento por la mañana y por la tarde y luego al final aparece una GNRH para facilitar la ovulación dos inseminaciones artificiales ¿vale? y colecta siempre el día 7 ¿de acuerdo? bueno pues fue muy muy curioso el tema porque no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar yo pensaba sinceramente que el protocolo comparativo iba a ser mejor el del foltropin porque todo lo que había escrito a nivel internacional era que el foltropin era la leche bueno pues nada fue muy curioso fijaros estos son los tratamientos que se hicieron en ganado de lidia 59 animales en angus 24 animales en retinto 14 animales en limusín 28 y en hoste 42 y hay un número que se trabajaron con foltropin y un número con pluser y aquí aparecen las medias de estimulación de número de cuerpos lúteos en ovario izquierdo ovario derecho así es como se hacen normalmente los programas de investigación en reproducción en reproducción y que allí se pueden ver el número de cuerpos lúteos con foltropin con pluser que hay pequeñas diferencias que son muy curiosas por ejemplo la media por ejemplo de foltropin es de 4,6 y sin embargo de pluser es de 3,1 de cuerpos lúteos esto es muy curioso entonces fijaros de folículos aparecen aproximadamente bastante menos que en el foltropin esto ya nos da a entender que hay menos ovulaciones con el con el pluser pero en el foltropin hay más folículos sin ovular y en el pluser menos por lo tanto aquí hay un equilibrio que no concuerda ¿vale? bueno esto corresponde al ganado de lidia aquí nos llevamos una sorpresa tremenda porque podéis ver según la gráfica estos son todos números de vacas y son de las vacas esas que le decía que iban para México de la primera exportación que hicimos y estamos viendo fijaros los animales que se trataron en amarillo con pluser y los que se trataron con foltropin si os dais cuenta tan solamente tan solamente hay un caso en que el foltropin obtuvo mejor resultado en la vaca de lidia que en las demás especies en las demás vacas solo una menos pocas ahí fijaros reacciones que aparecían cero del foltropin principalmente ¿vale? y fijaros hasta casos de 10 embriones viables que cada vez que pasaba eso pegábamos unos brincos de la leche porque esas vacas eran muy difíciles de su pródula en el caso del angus fijaros todos absolutamente todos los tratamientos de todas las vacas fueron superiores los resultados del pluser con respecto al foltropin en el caso del limousine había ya más o menos casos en el que el foltropin tenía mejor resultado pero todavía teníamos mejores resultados con el pluser estamos hablando hasta ahora de vacas de carne principalmente fijaros qué diferencia con el hoste tremendo aquí todo al contrario aquí sólo había buenos resultados con el foltropin y esto ¿qué te hace plantear? ¿a qué se debe esto? ¿cómo es posible que en un montón de razas tengamos unos resultados con un producto muy bueno y lleguemos a esta raza y de repente el pluser es que le hemos tenido que borrar del mapa sinceramente ¿y por qué? por la composición de FSH es decir la composición de FSH en el foltropin es un poco más alta que en el pluser eso conlleva a que se facilite o sea preciso en una vaca que está produciendo leche que necesite más aporte de FSH para incrementar el o estabilizar el crecimiento del óvulo dentro del folículo de esta vaca por lo tanto todas aquellas vacas llegamos a la conclusión de que todas aquellas vacas que estaban en altos niveles productivos aplicar esta hormona por ser mucho más efectiva que las otras ¿de acuerdo? en el caso de las vacas suyas hay trabajos que yo he comentado con compañeros el foltropin funciona fatal sin embargo el pluser en México está dando unos resultados espectaculares yo comento comentarios de hablar con compañeros ¿vale? bueno ahí están las medias de embriones colectados estamos hablando de un embrión más y me diréis bueno un embrión tampoco es mucho la media pero es mucho cuando hay muchas vacas y si tú haces una super ovulación a 50 vacas son 50 embriones y en el siguiente otros 50 o sea estamos hablando desde el punto de vista económico productivo tremendo ¿vale? bueno estas son las conclusiones que pudimos sacar sobre todo el efecto a nivel cárnico de una semejanza entre la cantidad que lleva la hormona de FSH y de LH que tiene que ser muy pareja y en el caso del vacuno Holstein es todo lo contrario tiene que aumentarse los niveles de FSH con respecto a los de LH para conseguir un desarrollo adecuado y una maduración adecuada de los ovocitos de esos folículos que super ovulamos ¿vale? por lo tanto esto para nosotros es una idea ¿eh? importante que concretamente hoy se está aplicando en todo el mundo porque esto lo pusimos en la Asociación Europea de Transferencia de Embriones se puso en la Asociación Italiana de Transferencia de Embriones y todo el mundo lo ha cogido a rajatabla ¿eh? va a decir iba a preguntarte entonces con estos resultados que tenemos según tu valoración podríamos nosotros decir que en razas lecheras sería más recomendada trabajar con el PUSET esto está hecho con vacas Holstein que están produciendo altos niveles lecheros la prueba se ha hecho con ese tipo de vacas no significa no lo hemos hecho en Brahman es decir había que mirar por ejemplo lo que vamos a ver mañana va a ser una prueba de de control ¿por qué? porque yo no tengo experiencia en super regular Brahman sinceramente pues no lo he hecho nunca además el otro día cuando estuve inseminando pues estaba muy contento porque era la primera vez que inseminaba una vaca Brahman nunca había tocado un service de una vaca Brahman a lo mejor para muchos de ustedes pueden decir pues vaya una cosa que vas a tocar chico pues yo no la había tocado nunca y me gustó hombre no es que me diera un placer especial pero era una vaca que yo la tenía ahí que quería yo tocarla ¿de acuerdo? por lo tanto cada tonto con su tontería eso está claro ¿no? el que le gusta una cosa le gusta y al que le gusta otra lo que sí está claro que todos estos parámetros que ya conocemos lo tenemos muy claro en el tipo de raza que trabajamos y es lo que verdaderamente a nosotros desarrollamos este trabajo porque era un trabajo fundamental para nosotros elegir un tipo de hormona u otra que sea la más efectiva ¿vale? ¿qué tenemos que hacer? pues que sepáis que aquí cuando empecemos con el tema de la transferencia de embriones tiene que ser así habrá que probar el pluser habrá que probar el estimufol habrá que probar el otro y en una granja que haya dos colectas ¿eh? para que el tema desde el punto de vista de diferenciación de parámetros reproductivos se pueda unar mejor bueno pues habrá que utilizar una vaca con un protocolo de una hormona y la otra con otro protocolo y ver las diferencias ¿eh? es decir esto es ya diríamos recorrido ¿eh? por parte de los técnicos efectivamente es un bueno pues como correr un maratón empezar despacito ¿eh? hoy vemos hasta donde hemos llegado luego un poquito más adelante es decir que son pautas de trabajo que no os penséis que mira yo cojo hago la supervisión saco embriones de eso nada el tío que está haciendo esto tiene que estar maquinando todas estas cosas ¿por qué? porque tiene que ir a mejorar ¿vale? luego lo bueno de todo esto es que las experiencias que vamos sacando ¿por qué os pensáis que yo ando por todas partes del mundo? pues ando por todas partes ni más ni menos porque voy haciendo mis pruebas voy haciendo mis cosas ¿eh? y cuando voy a Italia me ponen hasta jamón ibérico para comer aunque no y no los gusta ponérselo se lo comen ellos ellos ponen ese jamón salado que no hay quien le prueba ¿eh? pero es decir que quieren oír lo que nos pasa a nosotros en España y a mí pues yo quiero oír lo que pasa en México ¿eh? quiero oír lo que pasa en otros sitios es decir esto es comentarnos ¿eh? experiencias y formas de trabajo oye pues a mí mejor esto mejor lo otro hay algunos que es muy difícil llegar a conclusiones porque ostras hay algunos que se ponen a sacar embriones ¿eh? y todos les salen buenos salen un montón y dices tío pues a mí no me salen las cuentas así ¿eh? y suelen ser de por aquí de por América de por ahí abajo fijaros esto es un trabajo que se hizo también para que veáis lo que os decía lo que le decía a vuestra compañera ¿eh? de que hay cosas que nos tiene que dar el Estado ya en el caso por ejemplo de alimentación fijaros en España esto estamos hablando de que fue en 1900 en 2000 y poco este Santiago bueno pues no Julio Santiago es otro hizo una serie de trabajos con las diferentes hormonas bueno pues qué casualidad que llegamos a las mismas conclusiones ellos hicieron un número de animales mucho un poco más bajo ¿eh? pero sacaron las mismas conclusiones sacaban medias ¿sabes? ligeramente superiores con el plusé con respecto a el foltropino y al estímufor ¿vale? el número de colectas que hicieron ¿eh? el número que hacían a vacas y el número que hacían a novillas número de embriones viables por un lado y por otro ¿vale? cuando hacían una extracción y cuando hacían dos extracciones como veis ¿eh? en la segunda extracción ellos extraían un número de embriones inferior a la primera ¿vale? esto se ha discutido mucho en congresos en infinidad de sitios yo no estoy de acuerdo con esto ¿eh? ¿por qué? porque mis resultados no han sido inferiores al revés en otros casos en algunos casos me han sido superiores sí que he podido cuando he tenido en la primera superovulación un número de embriones bajo he cogido cambiado de hormona y me he ido al siguiente superovulación y me ha cambiado totalmente es decir que posiblemente haya factores individuales ¿eh? de hembras en concreto que después de realizar el primer tratamiento sea factible cambiar de hormona porque a esa hormona no funciona de forma correcta ¿vale? fijaros que estamos hablando de una diferencia importante los datos que nos habla este julio ¿eh? bien para las receptoras ¿eh? vamos a ir un poquito más rápido ¿cómo andamos de hora? no sé cómo estamos ¿vale? ¿vale? bueno si os parece la receptora es fíjense voy a hacer una pequeña incisión solamente lo primero que empezábamos nosotros con los ganaderos cuando informábamos que íbamos a preparar las receptoras para meter los embriones ¿sabéis lo que les decíamos? ¿sabéis? curiosísimo ¿eh? le poníamos un letrero bien grande las receptoras comen ¿y por qué decíamos esto? porque para el ganadero la receptora es abaca a ver si me pare una las receptoras comen ¿eh? y como no coman no coñan ¿vale? pues luego seguimos después de vamos a comer nosotros a ver si somos buenos receptores vamos allá vamos allá ¿no? con vamos a comer si Gracias.